No sé si estoy al aire, estoy al aire con ensobrados, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidos, manden sonido arriba, ya está el sonido, estoy leyendo el chat, mi nombre es Diego Abelardo, hoy es mi cumpleaños, y dije... No lo saludé. Ah, me escucho allá, ahí me escucho allá. ¿Sabés qué? Estoy escuchando como el retorno allá. Bueno, tranquilo, es el primer programa. Dije, ¿qué hago en mi cumpleaños? ¿Me peleo con mi mujer? ¿Me peleo con mi mujer? No. Sí, y me voy a hacer un programa de streaming. Ahora, es la primera vez. ¿Qué haces Pablo? ¿Qué haces Marianito? Pará, pará que... Ah, estoy escuchando el retorno del precio, pará, 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 que ya los presento. Ahí está, pará, pará, pará que los voy a presentar de a uno, no seas ansiosa. No, es que esto me sorprendió la pelea con tu mujer, no pasa nunca. Nunca me peleo, hoy me pelé mal, 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 no sé si, es más, no sé qué va a pasar. No, pará, no, no, está todo bien. No vino, no vino, hoy es mi cumple. La verdad, son cosas que pasan. Bueno, arrancamos en sobrados, ¿y por qué en sobrados antes de presentarle al equipo? Porque estoy hinchado de las pelotas, acá no tengo el sobre. Este es el primero que nos llegó. El primero. Sí, soy Ariano, Eugenia, Eugenia Martín, que es tu hermana. Soy Ariano. Le mando un saludo a Pedrini que dice, vamos. Leandro Roland, salió de arriba. Falta Rochi, sí, pero voy a presentar a casi todo el equipo de Mañanas Extraordinarias, que lamentablemente voy a sumar a Pablito porque lo quiero. Hay uno que todavía lo estoy pensando. Me arrepentí hoy. Hoy cuando estaba llegando, buen día María de la Mercedes. Sí, falta Rochi, Leandro. Leandro, ¿por qué en sobrados? Porque como me dicen todo el tiempo el sobrado acá, el sobrado allá, dije, más sí, vamos a hacer un programa que se llama el sobrado. Y listo. Y cuanto más gordito el sobre, mejor. Este está chatito porque es el primer programa. Si me quieren mandar sobre de 10 mil dólares, Javier Milei, lo estoy esperando. Cristina mandamos sobre, Massa mandamos sobre. Macri Jorge, no creo que me va a dar de sobre, me va a mandar. Carta de documento. Me va a mandar, oh, carta de documento me va a mandar Macri. Que remita. Saludos a mi amigo Esteban. Saludos al Chacal. Bueno, mucha gente que ya se va sumando. Vamos a presentar a la dama del grupo, que la conocen muchos de los oyentes de Mañanas Extraordinarias. La conocen a Sol. ¿Qué hace Sol, querida? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta. En esta mañana extraordinaria. ¿Estás contenta? Pero ya no más. Ahora somos ensobrados. Ya transaste. Ya transaste. Volvimos totalmente ensobrados. Más ensobrados que nunca. ¿Cuánto recibiste vos, carta de la cara? Tengamos en cuenta que en este lugar vale todo. Vale todo. Vale todo. Viene regracias a hoy. Un saludo. Yo me suscribí por el Joker, pero bueno, vamos a seguir este canal. A ver qué onda. Quedate. Primer invitado de hoy, Pablo. Sí. Elegante. Tranqui. Hoy nos visita Elian, elegante. Va a estar con nosotros después al mediodía. Tranqui. Allá por las 12 del mediodía. Vos te vas a dedicar a hacer... No sé, ¿a qué te vas a dedicar vos? Yo, viste, soy media bilingüe. ¿Ah, sos bilingüe? Media bilingüe, ¿cómo es? ¿Cómo es media? Medio bilingüe. Hablo español y boludeces. ¿Qué te pusiste? ¿Qué es esa? Telaraña. Me puse... Está hermosa. Tremenda potra sol bostera. Gracias. Ya te empiezan a tirar tiros. Tenemos tarot. Unaquita me va a regalar para mi cumple de hoy. Tengo la torta de mi cumpleaños. A ver. La hice con un sobresito. Sin que se caiga. Sin que se caiga. Tienen sobresitos sobrados. Bien. Voy a soplar la vela, voy a pedir tres deseos. Bien. Hoy hay eclipse. Después le vamos a preguntar a unaquita a ver qué tiene que ver esto del eclipse. Si tiene que ver un poco con mi... No está mi mujer acá porque me peleé. Si no estaría. No, pero se van a regalar. No está. Imagínate. Vamos los arianos. Diego, yo cumplí. Voy a darle mucho lugar a los oyentes. Tienen que ingresar a Vale Todo, al canal Vale Todo. Ahí nos van a ver. Yo cumplí hace dos días y todavía espero la hamburguesa de la anterior radio. ¿Qué me dirían? Che, pará. Tenemos oyentes que ya nos están pidiendo cosas. Pará, 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 pará. Lo que fue de mañana, caducó. ¿Caducó? Caducó. Marianito, ¿vos seguís? Yo sigo, obvio. A mí me mandó un sobre del frente de izquierda. Con la izquierda no tiene un banco. Un pan relleno me mandaron. Margarito, vas a hablar de medio ambiente, no sé. Probablemente. Elegante viene al mediodía. Me están preguntando ya por elegante al mediodía. Che, me preocupa el imitador, el humorista. Es el mimo de la otra radio. Le van a conocer la cara. Te digo, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque hoy ya vino transpirado, con cara rara. Tarde. Tarde. Tarde, ¿por qué? Digo, en diez minutos, diez, no diez. Pero hoy dijimos todos, diez y cuarto, diez y veinte. Llegaste once menos cuatro. Once menos cuatro. Hijo de puta, casi me infarto. Vivo en la... Te pensás que vivo cerca, yo. Bueno. Pero, escuchame, yo vivo lejos, a las nueve y diez de casa. A las diez menos cuatro estaba acá. Está bien que me echaron de mi casa, pero estaba acá. Bien. ¿Cómo hace el sol? Nos van a empezar a escribir. Tenemos WhatsApp para audio, pero prefiero hoy estimular el chat. Que nos vayan escribiendo preguntas para elegante. Tienen que suscribir, eh. Elegante. ¿Se puede suscribir al canal que es? Sí. Vale todo, ahí te suscribís. Bien. Es nuevo. Elena Soto nos manda... Gracias a mucha gente que ya nos está escribiendo. Les agradezco. Es el primer programa. Hoy vamos a hacer un programa como podemos. A medida que lo vayamos enganchando la onda. Está Adrián, que se lo... Adrián, ¿cómo venimos? ¿Estamos bien? Hay gente, hay gente mirando. Ya hay cuarenta personas y recién empezamos. ¡Bien! Tiene un partido de fútbol después. Adrián tiene un partido... Adrián, ¿por qué? Buenísima esa camiseta. Bien. No voy a pedir deseos. ¿Por qué? Porque son tres. Son tres. ¿Se cumplen si lo decís? Pedí uno. No, no se cumplen si lo decís. ¿Por qué? Sí, no. ¿A usted le gusta festejar el cumpleaños? Sí, a mí me encanta. Odio mi cumpleaños. ¿Por qué odias tu cumpleaños? Claro, porque no va nadie. Porque no tenés amigos, ¿por qué odias tu cumpleaños? Porque no me gusta, no me gusta, no me gusta que me saluden. Saluda mucha gente falopa, ¿viste? Te saluda gente... ¿Cuándo cumplí? ¿Qué sería gente falopa? Y gente que no tenés tan cercana y que te dice, che, feliz cumpleaños, y no te hablan por otra cosa después en el resto del año. Hay un punto, ¿eh? Hay un punto. A mí me gusta hablar con la gente que uno quiere en serio, ¿viste? Claro. Pero es verdad que de repente tenés 50 personas que no tenés ganas de charlar. Mandame un mensajito, no me llames. Bueno, eso... Te pone gracias, pará, loco, quema la onda. Te están saludando por cumpleaños. Pará, yo tengo una teoría. Leandro nos metió cinco personas. Che, somelé de verga... Ah, no, de berenjena. ¿Te asusté? No le di somelé de verga, dios. Bueno, pero... De berenjena. Gracias, Leandrito. Che, pará. Yo creo que el WhatsApp... Sí. Soluciona el llamado... Yo creo que al hermano, a tus viejos, a tus mejores amigos, a tus abuelos, tenés que llamar. Sí, eso sí. Después, por ejemplo, a Lucho. Yo no lo llamaría para el cumpleaños. Y después vos me decís que... Está bien porque está bloqueado. Está bien porque está bloqueado. No vas a poder... Vos me llamás, Diego. Sí, yo te llamo. De los que me llama siempre y a Diego lo atiendo. Uy, que cagüe. Pero Diego te llama para todo. Diego llama mucho. Sí, Diego te llama. Sí, Diego es old school. Me llamó el viernes a las 11 de la noche. ¿Viste? Me llamó. Tengo una teoría de que... Sí. Viste, cuando vos cumplís años, tenés que llevar vos algo al trabajo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Ustedes me tienen que traer una docena de facturas. A partir de mañana, porque ese compañero de Diego la teníamos. Che, mirá. Rompanla saludamente Portugal. Ah, tenemos WhatsApp. Saludos a todos. Luquita de Chicago. Mira, Luquita de Chicago presente. Rompanla. Se lee algo de atrás, se guarda con eso. ¿Qué es? No sé. El WhatsApp para comunicarse es 11-34-55-0227. 11-34-55-0227. Ya más de 50, porque quiero llegar a las 1000 cuando tengamos elegante. Ferrocarriles, ¿cuándo está Guillermo Moreno? Guillermo va a venir seguramente esta semana, el viernes. Ah, le voy a contar, los panelistas, aparte de estos cuatro, que bueno, son los que tenía a mano mi amigo Pablo. Guillermo Moreno el viernes. Sí. El miércoles, o el pollo Sobrero y Lipodesky. Darío Lipodesky, el pollo Sobrero y Yermito Moreno. ¿Cómo es? Lunes Moreno. Viernes Lipodesky. Miércoles. Y viernes el pollo. Perfecto. Así va a estar. Pollo Sobrero. Buenas. ¿A qué hora está Moreno? Hoy no está Moreno. Va a estar... El lunes que viene. Sí, pero este semana va a venir el viernes. Ah, bueno. Claro, pregunten cuándo está Lucho. Está Lucho. Lucho está ahí. Avisale que estás a la gente. Tengo el plano pisado, acá estoy. Buen día. Pero porque estás como... No, no pensé. Ya te acabo chocado. Estás como chocado de frente. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Lucho? ¿Estás bien? Estoy bien, por cierto, el tiempo. Bien. Te falta un trajito de coca, algo. Estás como abajo con la energía, ¿no? Un mate. ¿Un mate? ¿Qué es un mate? ¿Un cafecito? ¿Me viste con mejor energía en alguno de tus trabajos? Sí, te vi con energía muy arriba y había que bajarte. A la radio le metías un poquito más, la verdad que sí. Saludos a Norberto, que nos está viendo en la fábrica, el papá de nuestro productor, Juancito, hincha de globo. Saludos desde Portugal. Rómpanla. Gracias, Portugal. Ahí nos manda Julio Bastista, que nos está mirando. Está el dope en Portugal. Qué padre. Que no juega Cristiano. ¿Qué es? No tengo idea. Es horario laboral. Cinco horas más. Volviendo al tema del cumple. Los deseos. ¿Piden siempre los mismos? Y no. ¿O los van rotando? Y van rotando, porque si vos, no sé, a los 20 decís, no, que mis papás estén bien, después palman, después ya no lo pedís más. Cupís 30, no lo tenés mal, papá. Lo va a reemplazar. Bueno, o otra cosa. Yo lo pido. Igual mi mamá me está mirando, porque mandó un mensaje. Yo lo pido. Tu mamá fue la primera que se suscribió. Sí, un beso a René. Primera que se suscribió, Renata. También. Estar con esta pareja y a los 10 años la cambiar. No, yo pido siempre por mi mujer y mi hijo, por Huracán. ¿Eso cuenta con un solo deseo, tu mujer y tu hijo, o es uno para cada uno? No, perdóname, el deseo de Huracán te voy a hacerlo por tres, porque si no no sé cuánto. Por Huracán, que nos vaya bien todo el año, y por el laburo. O sea, familia, Huracán, laburo. ¿Está bien? ¿Y la salud? Pero la salud. Yo pido salud primero. Pero yo pido el deseo que me pide la salud. ¿Me pides un auto? Diego, chico. Primero la salud. Lo que importa es la plata, la salud va y viene. No seas boludo. A ver, ¿puedo poner de consigna qué deseos piden? A ver, los... ¿Cómo se dice? ¿Oyentes, televidentes, streamientes? Streaming. ¿Cómo carajo se dice acá? Ollente. Están del otro lado, esta fauna que recién empieza. ¿Qué deseo piden siempre para el cumpleaños? Yo hoy estoy cumpliendo 48 y siempre pido, desde que nació mi hijo y conocí a mi mujer, que los cuide. Adiós. Y pido siempre que Huracán gane algo. Vos vas a decir... Cualquier comida. La verdad que tipo cumplió una vez. Y no llora de... Se cumplió en el 2014, ganamos la Supercopa, la Copa Argentina, y en el 2015, ganamos la Supercopa. 2014. 2014, yo me acuerdo que en el 2014 ganamos la Libertadores. ¿Qué deseo pedís siempre? Yo, un novio. Bueno. No, se me está cumpliendo. Un novio no hace falta. No, se me está cumpliendo. Andá a buscarlo. No, siempre pido por Boca, siempre, siempre. Este año voy a tener que pedir por Sudamericana, no voy a poder pedir Libertadores. Gran copa para Sudamericana. Sí, olvídate. Y después, no sé, salud, dinero. Siempre pido dinero, Boca y salud para mi sobrino y mi familia. Bien, acá Ferrocarriles Argentinos vio a la patria, me dice, gracias, gracias, feliz cumple. Te tiro dos nombres para que invite. Viviana Canosa lo veo difícil. A Lilia Lemoyne, el jefe de prens, que está enojada conmigo, no sé por qué. Hay mucha gente que está enojada conmigo. Será por los sobres, hijos de puta. Es totalmente lógico. Y Lilia Lemoyne, el prensa, era amigo mío, Frascarelli, trabaja conmigo en Crónica, dejó de ser mi amigo. No. No, porque me dice que no lo quiere traer, porque no quiere venir. Va al streaming, hace Cadorch un streaming y está Lilia Lemoyne hablando pelotudece. Y acá no viene. Ya la vamos a traer. Tranquilo. ¿A otro día te sacaste una foto? Sí, sí, vamos a traerla. ¿Tú eres más progresista, Boca? ¿Con quién te sacaste una foto? ¿Te sacaste una foto con Lilia Lemoyne? Sí, por supuesto. Se sacó una foto. Y puso en el grupo que estaba buenísima. ¿Te cuento tú? ¿La podemos ver? Sí, Bucamil. Mirá cómo se pone colorado. Bucamil. No, ya soy colorado. Eugenia pide siempre helado de deseo. Está muy bien. Estoy fe. ¿Pero muere? ¿Cumpleaños? Sí, porque le gusta mucho el helado a mi hermana. ¿Pero helado? Es muy poco, chicos. Aspiraciones un poco grandes. Si yo pedí un paquete de pepa, boludo. Cada uno pide los deseos que quiere. Rosana González Cortaza me manda feliz cumpleaños. Gracias. ¿Vos qué pedís para tu cumpleaños, Lucho? Yo laburo, el bienestar de mi familia en cuanto a la salud de mis padres y de acuerdo a las administraciones, porque viste que con el paso del tiempo uno va cambiando de panes, etcétera, voy pidiendo. ¿Por qué no pides un psiquiatra para tu cumpleaños? La tengo en la hora social. Pides de psiquiatra, aquí es un psiquiatra. Te vendría bien, ¿eh? En la hora social. Bien, se suscriben, vale todo. Contame. ¿Hay gente mirándolo? Todavía no hay nadie. Díganme, ¿eh? A ver, ¿la producción? ¿Hay gente? No me contestan. Ni la producción no está mirando. Ni la producción. Bien, 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 bien. Ya pasamos la barrera de los 50. Hoy quiero llegar a mil. Vamos, de a poquito. Estoy muy contento. Es mi primera experiencia. No, venía haciendo streaming con M&M en otro lugar. Siempre boca. Hola, cacas, lo dice Cristian Martinoza. Vamos, Cristian. Pablo Caña me dice, bien, no pidas ganarle al ciclón porque es un deseo imposible. Ni en tu cumple, me dice Pablo. ¿Vos qué deseo pedís recurrente, Pablito? Yo siempre, no, pero yo pido deseo, ¿sabes cuándo más lo creo? Cuando paso por debajo de un tren, un puente. Sí. Ese para mí es el momento de pedir los tres deseos. Primero pido salud. Salud. Porque la salud cuando falta, probablemente, todo lo demás. Primero salud. Primero salud. Y después voy variando. Siempre están mis hijos y a veces pido el tema laboral o quizás el amor. O sea, tus hijos y salud siempre. Y después el tercero lo tenemos como comodín. O sea, dos hijos y uno como comodín. ¿Vos, Marianito, que no tenés amigos? Bueno. Yo a veces también. Pero para, ¿qué? Para, quiero saber. ¿Tu perra sigue vivo? Yo qué sé. Mi perra sigue viva. Tu perra sigue viva. Y feliz. Sí. Yo también a veces pido novia, pero después digo, no, hay que salir, viste, no. Y pido cosas concretas y después voy como yendo a más general. Me voy arrepintiendo y digo, no, mejor quiero estar bien. Y solo pido estar bien. Solo pido muy poco. Ah, pero qué triste. Muy choto. Solo estar bien pedido. Bueno, yo pido estar bien, estar contento, estar bien día a día. Eso para mí es súper importante. Es un punto. Es filosófico. A Yelen me dice, aguante Guillermo Moreno, Lautaro Naranjo. Me dice, boca siempre boca. Calculo que el deseo de cumple. Hola, Lauti. ¿Qué pide? Le digo que la consigna porque es mi cumpleaños. ¿Cuál sería tu deseo? Podés pedir cualquier cosa. Yo pido, por ejemplo, ahora voy a pedir. Hoy cuando sople la vela acá, voy a pedir un millón de dólares. Dale. Bueno. ¿Me tirás un 100? Lo que sea, sí. Pero ¿cómo me va a pedir un millón de dólares? Acordate cómo hacíamos el año pasado que tenés que decir un millón de dólares propio. No, porque tal vez vos pedís un millón de dólares y tal vez te llega en forma de, no sé, deuda. No. Tenés que pedir que sea un ingreso de dinero. No, no, no. La clave está en el tapping. No sé si se vieron cuenta. ¿Qué es el tapping? El tapping está muy de moda. Tenés que empezar a ser así y parece que las cosas vienen. Yo estoy bien. Un pájaro carpintero, boludo. No, no, no. Exacto. Yo no me peleo con mi mujer. Pará, pará, que viene ahí. ¿Qué ha pasado? No había una... Ah, algo con el micrófono. No había una streamer. Adrián es el director del streaming. Che, Cristian Martínez, yo deseo que vuelvan los mosquitos que tengo diélicos. Repelente. Claro, para su boliche compró. ¿Alguien tiene repelente acá? No, me imagino. Yo tengo. Yo tengo. Yo compré dos en Sierra de los Padres. Yo conseguí uno. Mirá. No, no, no. No, se levanta Lucho, eh. Se levanta Lucho. Lucho, no es radio esto, pelotudo. Bueno, Lautaro. Acá hay repelente. Acá hay repelente. Mirá, desafío, usted es que... No, no, no. Es vainilla con la mierda. Pará. Vainilla, el coso de vainilla que te hacía para que no... Sorteamos un repelente. El vainilla. Tiré el coso de vainilla, los mosquitos. No, pero desafío. Hay esencia de vainilla. No, Lucho, eso funciona realmente. No funciona. Es lo que estaba diciendo. No, sí funciona. Me lo pongo, los mosquitos van a gimnasio, vienen así grandotes. Hay gente que dice que funciona. Che, feliz cumpleaños, digo, querido Diquito Quindimil, parte del equipo. La autónoma hizo saludos para Sol, que tuve que enseñarla a redactar. Les quiero contar algo. Lauti es uno de los chicos del grupo de stickers de Boquita, que nos mandaban audio el año pasado, ¿se acuerdan? Sí. Le mandamos un beso ahí a todos. Bien. ¿Y por qué te enseñó a redactar? Porque yo el otro día redacté mal un tuit y desde ahí que me hace bullying. Bien. Ah, mirá. Che, Gonzalo Carrera me dice Morazón y mandame un saludo que te siga de tu primer programa en Vale Todo. Pues soy mi primer programa. Claro. ¿Desde cuándo me seguís? Que opine mal. Te sigo de toda la vida, Diego. Saludos para todos. Pará. Matías Caparelli, yo no pido nada, pero con ello empezar a implementarlo. Implementarlo. Mándanos al WhatsApp. Hay un chat. Ahí nos pueden mandar los buis presentándolos. Teleoyentes serían estos. Teleoyentes. Teleoyentes. Audiencia Perón, un solo corazón. Che, Lucho. No, no, no. Lucho. Te estoy intuyendo. Lucho. Lucho. Ya quedamos en algo. Nos juntamos, hablamos bien. Yo pido que ATR Descontrolados sea un éxito en mayo. Ja, feliz cumple, nene. Gracias. Escucha, saludos a Gabriel Serminano. ¿Qué opina Macri de los mosquitos? Bueno, yo le quiero decir a todos los argentinos que en mi época no había mosquitos. ¿Cómo que no había mosquitos? ¿Y los trajiste vos los mosquitos? ¿No los trajo tu viejo de China? El reverente. Digo, a vos te auspicia vos, por el color de la revera, el nuevo auspiciante que tenemos en el programa. Habíamos quedado en que no era el tuntún esto, chicos. Ah, no era el tuntún. No era el tuntún. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Nadie escucha tus audios, Lucho. Hoy hice una encuesta. Si nadie escucha los audios, Lucho, nadie escucha. Yo tengo ahí unos audios pendientes que hoy como no tengo nada que hacer, los voy a escuchar. Bien. Me están tomando de rehén, Diego. Bueno, mañana te cuento. Los mosquitos de King, nos dice Sequel. Se pueden suscribir a Vale Todo. Acuérdense que a las 12 del mediodía, che, mandé un WhatsApp y ni bola. Lo que pasa es que hoy... Bueno, denle tiempo. ¿Cómo se hace más WhatsApp? Denle tiempo. Pará, Cris, pará. ¿Puedes acostumbrar un poco? Ya empiezan. ¿No se acostumbrás que a esto, vos? Claro. Pero estoy leyendo todo el chat, ¿eh? Es que los oyentes de la radio eran así. Bueno, con estos streaming, pelotudo. Bueno, pero estamos con gente que viene de la radio y que se piensa que estamos otra vez en la radio donde mandaban mensajes y salían así al toque. Sí, Silvia Eliana Badaraco nos desea, Silvina Soria, te desea muchos éxitos. Gracias, Silvina, querida. Bueno, mucha gente ya. Me gusta que dice el nick, Silvina Eliana Badaraco Soria y dice, éxitos, Diego, Silvina Soria. Ah, bueno, te aclaro. Silvina, gracias, Silvina, muy amable. Y nos está viendo en el auto el señor Diego Swengler, Xavi. ¿El Xavi nos está mirando? Un cariño al Xavi también que nos está mirando. Bien, esa es la consigna de todo. Pidan deseos para su cumpleaños. En un rato lo vamos a tener elegante acá. Tenemos muchos regalos para la gente. ¿Hoy qué vamos a regalar? Vamos a sortear algo de nuestros amigos de El Globito. ¿De El Globito? Los chicos de El Globito están también. Sí, obvio, por supuesto. ¿Y los cuervos que me están mandando mensajes, qué hago? Nada. Nada, los cuervos, nada. A los cuervos los queremos, corazón, mañana. Ah, porque Pablo de San Lorenzo. Les consigo algo. Lucas me dice, yo puse la radio. Pero los tenés que buscar. ¿En cuál radio pusiste? En YouTube y en Twitch es esto, ¿no? Ah, vale todo. En Twitch, sí. Vale todo, vete. ¿En Twitch cómo es? Yo no sé cómo es en Twitch. En Twitch, vale todo, vete. Ah, vale todo, vete. ¿Y en YouTube? Lo mismo, vale todo, vete. Y ahí nos ves tranquilos. Ahí nos ven. Se suscriben, nos siguen, Tuki. Che, Macri, ¿por qué no te fuiste a votar a vos mismo? Goloso, te dice acá Alejandro Madarmas. Bien, vamos a regalar entonces una cena. Sí, de nuestros amigos, de El Globito. ¿Fuiste a comer El Globito? Me encanta. Por supuesto, me encanta. Látima el nombre, pero me fasciné. ¿Fuiste? Obvio que sí. ¿Pero a la pizzería o al...? A la pizzería. No, no, el Bodegón. El Bodegón. Ah, pará. Hay que adivinar. Claro, ¿cómo hacen? Para ganarte la cena, para cuatro personas, tenés que adivinar qué hay en el sobre. O mejor dicho, en este caso, hay un nombre de alguien en el sobre. Claro. Voy a dar una pista. Saludos a Gabriel Cunio, Capos Totales. ¿Qué onda en Twitch y no se puede botar el mensaje? Yo qué sé, cómo es. Mirá, si adivinás qué hay en el sobre, te vas a ganar una cena para cuatro personas. El primero que adivina. Mirá a Cristian, mirá a Cristian cómo me saluda, cuervo. Ah, porque es cuervo con bobo, claro. Gran lugar el globito. Bueno, yo les voy a decir algo para empezar a jugar. El nombre del próximo invitado está acá en este sobre. Bien. Pistas. No elegante que viene hoy. Claro. Es un artista internacional. ¿Puedo tirar una? Sí. Es Nick Sagan. No es. Gian Franco Pagliaro. Hola, Rocío Magalí Cabrera. Hola, Colo. Bien. Van a adivinar entonces, para ganarte la cena para cuatro, Polvo de Adano. ¿Quién está? Es un artista internacional. Rocco Cifredi. No es porno. No es un artista porno. No estaba mal, no estaba mal. El globito queda en la sede de Huracán. Caseros. Yo voy al gimnasio de Huracán. Está en la sede del gimnasio de Huracán. Pero no estás tan grosso como el año pasado. No seas envidioso. No, no, pero te digo, estás como más gordito. Pero está bien. Está bien. Avenida Caseros 3159. Avenida Caseros 3159. ¿Quién está en el sobre? Nuestro próximo invitado. ¿Pero es un artista nacional de proyección internacional o es un artista? Guandanara. No es Guandanara. Oh. Un o una. Luis Tomilson me dice acá, José Riva de Leila. No, José. José, José, José. José Fina. No es Luis Tomilson. Orlando Netti. No es Orlando Netti. No es el imitador de Luis Miguel Leandro. Luciana Fernández. Genio Ropala. El lunes que viene hacemos el pase. Sí, Lu. No es Luciana Fernández. No es Cristian Castro. No, porque... Ah, podría ser Cristian Castro. Muchos me están diciendo que no es Cristian Castro. Cristian Castro metalero. Nos metemos un poquito... ¿Tronite dezco? ¿Eh? Johnny Te dezco. Está muerto. Donino Carotone. Está muerto. El personaje no muere. Acá me dice, Rosana, ¿dónde se le sigue repelente? Tolengo está muerto. Ah, Cristian Martino ya tiene. Roxana, Cristian Martino ya tiene repelente. Búscalo ahí en el chat. Tiene. La internet me dice si es Eric Clapton. No es Eric Clapton. No es Eric Clapton. Ojalá. Leandro me dice, si voy con la camiseta de San Lorenzo, ¿apasen sonar? Y... La hermana de Sol. No es la hermana de Sol. Bien. Me quiero meter en los cuatro... Uy, pegá, que estoy... Se hace que la mete por accidente y se comió dos pedazos de torta ya. Ve un sobre y va. Ay, no me di cuenta. Ve un sobre y mete la mano. Es así. No, no. Y me lo como el sobre. Es tremendo. Yo le aviso a los políticos que quieren mandar sobres. Yo le sigo de todos. David Bisbal. No es David Bisbal. Le dice Valentino Alvarenga. No. Es Rosana. Ya nos ha mirado. Viste que vino ya. Vino, vino igual. Vino igual. Bien. Sergio Deniz está muerto. No. No, boludo. No seas boludo. No, no jodas con eso. No jodas con eso. Murió Sergio Deniz. ¿Sabes lo que me pasó con Sergio Deniz? Sí. Yo estaba al aire. Sí. Esto fue en Tucumán. Y nos llega... La experiencia la tiré yo. Qué raro. Último momento. Eugenia Martí me dice... Emilia Merner. No, no es Emilia. Estaba todo chequeado cuando te enteraste. Estaba chequeado. Emi puede llegar a venir, ¿eh? Ojo. No, no jodas. Me conformo con que venga... Violeta El Zamora. Mi feliz cumple, Diego. Nuevo programa. Gracias. Gran maquilladora, Violeta, ¿eh? ¿Es Viole nuestra? ¿Viole? Sí, obvio. Besos, Viole. Bueno, eh... Tiré la primicia, se cayó de... Pero la primicia... Eso no caía. Tío, no puede ser tan... No caía. No, no, cayó Sergio. Vos no. Sergio, boludo, cayó. Claro, vos no. Sergio, no. No caía. Se hizo mierda. No, pero es que no podía... Digo, ¿cómo se va a caer? No entendía cómo podía ser grave que se caiga... Bueno, fue tremendo. Pero fue una boluda, güey. No vio... No, el escenario tendría que haber tenido algún tipo de contención. Es muy común eso, los artistas. Sí, que se caigan. El cantante de Jarabe Palo era que se te... Mucho, mucho. Un palo. Un palo, claro. Lo que pasa es que la distancia que había del escenario y del suelo era... Era como un piso para abajo. Una barbaridad. Ese es el tema. Y cayó de cabeza encima. Pero no estaba delimitado con esas cintas. Sí, bueno, pero en el faragor del canto quizás. Si, acá preguntan por Rochi y Limali, no sé quién es. No, Rochi no puede. No podía en este horario. Por eso la convocamos a Sol. Igual la podemos traer. No, deja, yo la aguanto todas las tardes. Bueno, para agarrarse la cena para cuatro en el boliche, el globito que se come espectacular, hasta ahora no adivinó. Sandro está muerto, Gonzalito. Nadie adivinó. Traten de que estén vivos. Para el que nunca fue al globito... Sol acomodate, salís muy chiquita. Tendrías que ponerte un almohadón en el culito porque no, me parece que no. Hacenle... Para los que nunca fueron al globito, tienen unas super milanesas recontracopadas. Fueron todos colocadas. Bien, enorme. Así que vamos a sortear una de esas que es para cuatro personas. Para cuatro. Y una bebida. Sí, claro. Con bebida todo. Una bebida de listo y medio porque si no, ¿cómo vas? Que chupen, no, bebida libre. Van a tomar ahí. Tiene una birra. Hablamos con el dueño del globito que es amigo. Pero bueno, todavía no adivinó nadie. Nos metemos con el... Gran hincha de San Lorenzo. Con la actualidad. Sí. Una pista más, me dicen. Letters Let's. A ver, yo no sé quién es. Dejame, dejame... No, no. No le digas. ¿Puedo adivinar? ¿Puedo adivinar? No, pero no la mostré eso. No, pero... Mirá que sí. Guarda que la luz se trasluce. Perfecto. Yo lo adivino. Uy, acá se vio todo. Se vio todo. Va por el lado de la música. Va por el lado de la música. ¿Eh? Claro. Es la letra de mierda de Manu. La crió Manu, así que... Elegante viene hoy. Sí. Mostaza Merlo no es. Cuatro hombres y solo una mujer. Mucho más tarde tenemos más mujeres. No, igual. Pará. Igual va a haber más chicas en el staff. Pasa que Sole es muy celosa. No, pará. Che, ¿hoy cuatro meses, Millet? Hoy, bueno, sí. En dos días se están cumpliendo cuatro meses. O sea, el miércoles cuatro meses. El miércoles se cumplen cuatro meses de aquel 10 de diciembre. Bastante bien le fue. Digamos que si lo miramos del lado de su perspectiva, duró más de lo que pensábamos. No, pará, pará, pará. Bueno, quiero decir... Tranquilo. A ver, es un tipo que llegó para patear el tablero de la política. Sí. Y dejó a todos... No es chano, sí. ...desordenados, ¿no? Está el peronismo, los cambieritas, los radicales. Están todos todavía viendo qué pasa porque realmente pateó el tablero. Muchos pensábamos que quizás por su falta de conocimiento de la gestión política, él no había gestionado políticamente, había sido legislador, diputado. Pero quizás iba a tener más problemas, pero no, digamos, está avanzando con su plan y desde el punto de vista de la libertad avanza, mal a él no le está yendo. Hay mucha gente que está sufriendo, hay que decirlo. La mitad, a mí me pasa... A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo tengo miedo que no me llegue el sobre... Si me llega el sobre, no. Javier, te voy a decir... No, le voy a dar tres minutos. Pero no llegó todavía. Podés opinar porque todavía no llegó, así que... Tres minutos, aprovechemos. No, yo creo que para el votante de Milley está haciendo lo que prometió, que es terminar con la casta. Sí, mentiroso, pero... Pero yo tengo lo que para la gente que yo hablo que lo votó, me parece terminar con la corrupción kinerista. Mirá, en este momento las encuestas que, digamos, a veces apifian, pero cuando estamos lejos de las elecciones es como que se acercan un poco más. Hoy Milley ganaría si fuese una elección a presidente. Hoy gana de nuevo Milley. Hoy gana de nuevo Milley. Pues si hay una elección, hoy vuelve a ganar Milley. Lo dicen todas las encuestas, pero todas. No hay una sola... ¿Pero con qué porcentaje? Ganando quizás en primera vuelta. ¡Epa! ¡Epa! Nos sorprendemos, nos sorprendemos porque vemos despidos, vemos luchas universitarias, vemos que los precios suben y suben. Sí. Los salarios no. Los salarios no, pero todavía está pasando algo en la sociedad que creo que, como muchas veces se dice, el presente es difícil de analizar en el momento. Esto lo vamos a entender quizás en un par de años. ¿Qué es lo que pasó para que una persona que viene con un plan tan brutal, bueno, siga teniendo apoyo? Entonces, por lo pronto, creo que la oposición está mirando todavía, por eso quizás no vemos tantas protestas organizadas, está mirando qué está haciendo. Porque realmente ha sido revolucionario. Desde mi punto de vista es algo que no nos lleva para un buen camino, pero por lo menos hay que entender que tiene un apoyo popular todavía importante. A ver, ¿qué opina la gente del gobierno de mi ley? Hasta ahora. El miércoles Pablo me dice que se cumplen cuatro meses. Falta Manucho, Manucho está, está laburando, Cristian. El Nahue me dice, no hay chance que vuelva a ganar. Charlie Lacono me dice, duro más que lo que pensamos, dicen los democráticos. No, no, yo, Agustín Dante Rombolá, esa encuesta la hizo Conan. Le mando un saludo al gran Agustín Rombolá, el presidente de la Juventud Radical hasta el sábado. Mirá eso, mirá eso que dicen ahí. Gana mi ley, si no se presenta moreno, dice Cristian. Yo te digo la verdad, querido, que se consigan a alguien para amar como nosotros amamos a Cristina. Dicen acá, bueno, se picó, ¿eh? Voto solo el 70% del padrón, creer que vuelva a ganar después de todo lo que está pasando, es totalmente incoherente. Nosotros en la UOB esperamos para Italia, es una vergüenza. Yo te digo lo que pienso yo. A ver. Para mí, hay, de ese 50 y pico por ciento, porque a mi ley en la primera vuelta lo votó el 30, menos el 29 y pico. Yo creo que sumó público, le sacó público a Juntos por el Cambio. Sí. Patricia Bullrich está con él. Pero yo creo que sería muy... El peronismo o la alianza que compita, también sacaría muchos votos. Pero... Está partido, pero probablemente gane mi ley. Pero además es una cosa importante, porque era lógico que le sacara puntos a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, al PRO, como lo quieras llamar. Era lógico porque están disputando el mismo terreno ideológico. Lo que fue realmente sorprendente es que le sacó votos al peronismo. O sea, el triunfo de mi ley no se puede explicar si vos no ves de dónde está formado el núcleo de votantes. Hay mucha gente que en otro momento votó opciones peronistas y se volcó por mi ley. Entonces, ahí hay que atender y ver qué es lo que sucedió para que eso justamente pasara. Me piden el número de WhatsApp porque yo estoy leyendo mucho chat, pero... Yo te quiero hacer una pregunta, Pablo. Pará, 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 pará. Los contactos que quieran me escribiros. Pero pongamos al aire lo WhatsApp en un ratito. 11-34-55-0227. 11-34-55-0227. Sí, Solcito, dale. Le quería preguntar a Pablo, ¿hay oposición a este gobierno? Hay oposición, pero es verdad que está atomizada. O sea, está muy repartida. Yo creo que, digamos, tenemos por un lado los trabajadores registrados, sindicalizados, que ya han hecho el 24, era una protesta. El 24 de marzo fue otra muestra también de poder, aunque es una marcha por los derechos humanos, pero también hubo una manifestación muy clara, incluso en el documento, en contra de lo que es la política de mi ley. Pero es cierto que el peronismo está dividido, y entonces cuando eso pasa, digamos, del lado del oficialismo, tiene más espacio para seguir creciendo. También es lógico que el peronismo esté dividido. A mí me pareció interesante lo que dijo Guado de Pedro. O sea, es difícil que no haya una discusión después de lo que sucedió. Hablen al mic que se escucha vaquito, me dice Gabriel Culio. Ahí me escuchan mejor. Es difícil que el peronismo se encuentre unificado cuando se perdió. Entonces, hay un tiempo. Este fin de semana Nacho Fidenza escribió una columna muy interesante. ¿Quién es Nacho Fidenza, perdóname? Un gran periodista político. Ajá. Para vos. Por lo menos serio. Ah, serio, serio. ¿No lo conozco? ¿Vos lo conocés? Sí, sí. ¿Vos lo conocés? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Ay, veste, que va. No lo dejan de charlar. Pero este quiere bajar el precio. No, no lo conozco. A ver, ¿qué dijo Nachito? Nacho Fidenza dijo que el peronismo está atravesando una etapa de una especie de peronismo submarino. Está bajo el agua, cada tanto asoma, con una marcha. Respira. Respira para ver cómo van las cosas y se vuelve a meter. Bajame los chatas y leo porque hay un montón. La gente está opinando. ¿Qué opinan de los cuatro meses del mandato o del gobierno de mi ley? Gracias por venir sol. Le hacía falta el lunes tan gris y nublado. Ay. Entre cuatro y seis meses dijo el partidota Ferrocarriles de Argentina, muchas pendejadas, votó a mi ley. John Enbit me dice, hay muchísimo macrista arrepentido. Sí, puede ser, de votar a mi ley. Lo lees en Twitter todo el tiempo, pero todo el tiempo sin falta. Gabriel Cunio me dice, habla en el mic. Rubén Bogado me dice, el 56% no solo pendejadas. Los pibes no representan tanto. La un mic está muy bajo por ahí porque estamos hablando lejos, pero ya lo vamos a acomodar. Es el primero, ¿eh? Para mí es porque la gente realmente se creyó eso de que iban a ir contra la casta y todo eso. El problema es que no se dieron cuenta de que evidentemente la casta éramos nosotros. Éramos la persona que se tiene que subir al bondi y pagar 300 pesos, ahora 400 y no tenés registrada la sube. ¿Vieron los peajes? El peaje, 3.200 pesos el de 25 de mayo. Una semana aumentó, de nuevo. ¿25 de mayo es la autocristía? Sí, sí. 3.200 pesos. Oye, hombre. Tres días, hace poquito. Che, me dice, no seas sorete con Lucho. ¿Quién dijo eso? No puede. Se pidió aumento antes de empezar, se manda a 70 hoy y volvés. Y encima llega tres minutos tarde. No, antes sí. Lo voy a matar, Frank. Escuchame, a las 12 viene elegante. Andá entrando a Vale Todo en Twitch y en YouTube. Che, ¿quién se va antes? Y yo, yo me tengo que ir. No, no, ¿quién se va? No, no, perdón. Es como dice la compañera. Acá me dice, en el relato se está cayendo muchísimo. Juliana en el 99, perdón. Juego de la silla. ¿Quién se va antes? ¿Miley o Demichelis? Qué buena pregunta. Porque no entiendo lo de Demichelis. No, pero no entiendo cómo es la crítica. Porque yo entiendo que no juega todo lo que le guste de jugar. Se hace el canchero, boludo. Andá cagá. Se hace el canchero. Se cruza así, te mira con el pelo para atrás, sonríe. Andá cagá. Pero eso es River, ¿eh? Eso es River. Eso es River. Eso es River. Boludo. Se ha caído lo de Demichelis. Tiene que ganar 5 a 0. Tiene que ganar lo de Demichelis. Igual Rebanco vale todo. Gracias, Dandam dice 40 personas. Todo un éxito de los golpitas. Tranquilo que es el primero, Dandam. Jamás. Tranquilo, mi amor. A las 12 bien elegante. ¿Pero por qué no lo quieren a Demichelis y los hinchas de River? Si fuera con nosotros, Huracán o San Lorenzo. La campaña de River. No paran de ganar. Le hago un monumento. Ayer cuando hizo el gol central, el murmullo, el murmullo que había, como que están esperando. Sonó el himno, ¿eh? Jugadores. Lo escucharon. Lo silbaron. Pero después terminó ganando. Bueno, después terminó ganando. Bueno, pero evidentemente la gente está ansiosa. Tengo una teoría de que Gallardo dejó la vara allá. Está bien. Estratófera. Pensaron que Demichelis iba a ser igual. Le metieron un gol a River. Es un montón para el hincha de River. Pero escuchame. Lo tienen que echar al técnico, digo. Le metieron un gol. Saludos a queridos allí, a Sili que nos está mirando. Chacarón se está encargando con el hinchado Huracán. Parada, Dandam. Metete con el peronismo. Metete con que no te metas con Huracán, loco. No, todo bien. Escuchame. Algo me parece que no enamora de Demichelis. Las formas. Al hincha de River. La displicencia. Yo no sé bien cómo juega. Yo lo vi con Huracán, no solo le ganamos, pero mereció. Por lo menos empata a River. Pero no le entra. No le entra. Pero escuchame. Ayer, después del gol de central, fue todo de River el partido. Lo ganó faltando poco. Vi el primer tiempo cuando iban perdiendo 1 a 0. Ya el segundo tiempo ya empezó Gran Hermano. Así que ya, perdón. Pero no. Acá me dice Gabriel Cuño. Ahí está. Y que River gana a pesar de Demichelis. Tienen buenos jugadores, River. Sí, sí, está claro eso. Es un plantel de marco. O sea, tiene un buen recambio también. O sea, mete a uno, te saca al otro. O sea, no ves, no notás la diferencia. Para mí no juega mal. Hace mal, tal vez, algunos cambios de Demichelis, pero River es un equipazo. Capaz es una cuestión de química, ¿viste? Como cuando salís con alguien y no tenés química. Las formas. Displicé. Les piden el cantito del sol. ¿Cómo es el cantito del sol? ¿Qué cantito del sol? Jugadores. Jugadores. ¿Cómo disfrutás el sol? Dale con todo, Moranza, gracias. ¿Cómo disfrutás? Yo trabé la torta. Vos cerró la torta. Y aparte, tenés la manga de la remera toda sucia. Parecen los nenes cuando van a la plaza. Podemos cerrar la torta del lugar. Yo me manché todo. Apoyale acá. Vayan entrando al canal, avale todo. A las 12, ¿vendrá Elegante? Sí, ¿no? Che, ¿alguien chequeó si Elegante está viniendo? No sé. Sol sabe mucho de todo. ¿Qué vas a hacer? No me saqué la torta. No me saqué la torta. No me saqué la torta. Supuestamente estuviste en el cumpleaños de Elegante el viernes. ¿Cómo estuvo? Supuestamente no, estuve. ¿Cómo supuestamente? Bueno, yo no lo puedo. No te lo queremos. No lo puedo chequear. Claro. Te mandé la foto. Pero mandó fotos. ¿Estaba Wanda en el cumpleaños o no? No, no estaba Wanda. Sí estaba el productor de Wanda. El Negro Dump o Doom, no sé cómo es. Está el productor, pero Wanda, ¿qué famosos estaban en el cumpleaños Elegante? Estaban los de Gran Hermano, que están re famosos, viste, que van a cualquier lado. No pueden caminar por la calle. No, sí, no, tremendo. Yo me saqué una foto con Joel, me pasó algo tremendo. ¿Quién es Joel? No sé quién es Joel Ajuste. Joel Ajuste. ¿Quién es Joel Ajuste? Es un funcionario de Emilei. Yo, el Ajuste. Acá me dicen, Sol es la jefa de la banda. Y Sol es un poco la jefa de la banda. Estaba Caleb Di Masi. ¿Quién es Caleb Di Masi? Un trapero muy conocido. Un amigo de acá de Vale Todo va a venir seguramente en el programa que hacen los chicos de Trap. Es grosso, es grosso, es grosso. Acá, mirá, tengo mi foto con Elegante. Es grosso total. A ver, no se ve nada. ¿Viene la semana que viene? Ah, mira la semana que viene, Caleb Di Masi. Ah, bueno, bien. Buenísima. ¿Tocó? Sí, nos está mirando Monce Brizuela, que le mandamos saludos. Hola, Monchu. Hicha de Vélez, ¿eh? Tremendo, volví a tener 15 años, 14, en un momento. Porque subió Néstor en bloque al escenario. No, Néstor en bloque en bloque. Cantó un tema con... ¡Una calle me separa! Sí, con poquito el escenario. ¡Salud eso! Bueno... No, no, tremendo. No, no, no quiero. ¿Sabes qué Néstor en bloque estuvo...? Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, ahí estamos viendo estos cumpleaños. Ahí, mira, ahí estaba Elegante llegando, llegaba a su cumpleaños, con la novia. No saben el outfit que tenía. Bueno, ahora cuando vengan lo vamos a charlar. Traducí mi outfit, perdón. El look, tenía unas zapatillas como de llama, que iban a subir, las llamas subían en el pantalón, el pantalón era negro y después tenía una campera hermosa, negra, con verde, unos collares. No, 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 la verdad, increíble el look. Ahí estaba con la gente, mirá. ¿Pero era abierto al público, Sol? No, 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 a vos te mandaban una invitación, te mandaban un QR, tenías mucha seguridad, estaba Dani la muerte de seguridad. ¿Qué es la shippee? Acá me pregunta Lautaro, ¿no te shippearon con Elian también? ¿Qué es shippear? Hay que explicarlo. Otra vez hay que shippear. Shippear es cuando te vinculan con alguien. Por ejemplo, a mí que me shippeen con Pablo. Hay mucha gente mirándonos en Twitch, eh. Pero el shippeo te lo hace un tercero. Te lo hace un tercero. No shippeás vos. A mí me pasó que subí una foto a Twitter con Joel, el de Gran Hermano, puse. Yo vi la oportunidad con Joel y la aproveché. Se hizo viral la foto. Todo el fan club de Joel, shippeándome con él. Yo, él. El shippeo ya tiene... Falta el abogado, acá no dice que falta Godo y Vélez. Bueno, no nos da la mesa. ¿Cómo es la gente? ¿Qué es que anda Godo y Vélez? Te pide lo que no, lo que... Viejo, ¿qué? No, falta Moreno. No, falta que la gente pide lo que quieran. Además, ¿por qué quieren que venga Godo y Vélez? Que no entiendo. Soraya me dice, quiero ver a Pablo vestido como elegante. Nos pueden escribir en el chat, vamos a leer todo. Sí, para el lunes que viene. Hay más gente en Twitch que en YouTube, rarísimo. Bueno, gracias, gracias a todos. Ahí nos preguntan, ¿quién se va? Hola, Sori. ¿Furia o Cata? Ojalá que se vaya Furia. ¿Quién se va? ¿Sol, Furio o Cata? ¿De Gran Hermano? Sí. ¿Quién se va? Furia. Juliana, el 9009. Contá que le diste unos besitos. ¿A quién le... ¿A quién te echapaste el viernes? No, no, a nadie. ¿A quién te echapaste el cumpleaños elegante? No, a nadie. Mmm, esa es risa. Contá a quién te echapaste. No, no lo puedo contar en realidad. Ah, chapaste ya. Ah, Tata. Acá me dicen, ¿por qué no hablan en castellano? Pero escucha... Es que no sé. Porque somos jóvenes, Cristian. Chipear, meme. Pará, yo voy a explicar. Chipear es como cuando tu abuela te decía, ay, qué linda pareja que hacen. Claro, hoy en día se dice chipear. Y después el chip puede tener nombre. ¿El qué? El chip. El chip, salud. O sea, ¿con quién te vinculan? ¿Tiene nombre? Sí, puede tener nombre. ¿Qué? Che, acá me dicen, no miro gran hermano, pero sí afuera la libertaria gorila de furia. Sí, re. Ah, ¿es libertaria de gorila? Es libertaria, sí. Es la figura igual, ¿eh? ¿Furia era el pelito cortito? ¿La pelada? ¿La pelada? ¿Se parece a vos, boludo? ¿Se parece a mí? Tiene un aire, tiene un aire. Si me tiño, soy furia. Se va a cata. Se va a cata. No, no, no. Vamos por la escena en el globito. Sí. Tiene que decirme quién está en el día de mi cumpleaños. Sí. Adentro del sobre es el próximo invitado. Artista. Acá me dicen. Grosso. Grosso. Artista internacional. Léelo. Bueno, lo querés leer. No, porque está en el bar de huracán, no, no me gusta. Lo único que se... Igual se lo estás viendo, lo estás leyendo en el chat, no pasa nada. Me parece que está mal estar ya desde entrada cancelando a la gente. Dan, Dan, dice Moranzón, y tenés más estrellas injustificadas en la camiseta de huracán que gente viendo cómo es la cuestión. Yo que no caso una de fútbol. ¿Por qué tantas estrellas tiene...? Porque suena por torneo. No, 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 ganado. La de huracán. ¿Y la de huracán por qué tiene 14 estrellas? No, huracán tiene 3 estrellas, les voy a explicar. ¿Cuántas son? Los 4 torneos que ganamos en el 20. El del 73 y las copas nacionales. ¿Qué es eso? ¿Ok? No, voy a decir que lo quiero mucho a los hinchas de huracán, pero realmente me da un poco de ternura. Yo te diría que te acerques un poquito al micrófono. Estoy a 2 centímetros, no sé qué pasa. Bajalo un poquito así, miren. A ver, a ver. Hacéle... Ay, papá. Ahí, a ver, acércate un poquito. Dale que no hay nadie, no pasa nada. ¿Saben qué día es hoy? El cumple de Moranza. Aparte. Alú. Sí. ¿Saben qué día es? El día de la empanada. El día de la empanada. Qué lindo, ¿eh, Diego? Vamos, Diego. Me vuelvo loco. ¿Qué te pasa, Pablo? Pablo también. Gran Pablito. Hoy estoy... ¡Ah, ¿te haces la empanada? ¡Feliz cumpleaños! ¿Esto es el periodo de cumpleaños, por favor? ¡Feliz cumpleaños! No, no comás eso, Diego, por favor. Esa es la empanada que más se pide acá en Argentina. ¿Qué va al fin? ¿Carne cuchillo? Carne suave. Carne suave. Carne cuchillo está tercera. ¿Hay algo más rico que una empanada de carne? Nada más rico. Dos. No, una carne picante es lo más rico para mí. Hoy lo tenés. ¿Sabían que es la tercera comida que más se consume acá en Argentina? ¿Cuál es la primera? ¿La primera? El asado y la pizza. ¿El asado? Esto me está de reminiscencia de Rochi. No sé por qué. Sí, datos. Hamburguesa, empanada. ¿Asado, no? Sí, asado está. No, primero hamburguesa. Pizza va después. No, hamburguesa es o yankee. Hamburguesa va como bastante décimo. Qué colonizado, boludo. Es una cosa increíble. Ah, porque la pizza es re-argentina, chicos. Sí, sí. Dulce o truco. 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 Nada que ver con la italiana, la pizza de acá. Mi amigo Federico Frick me dice, y si la consigna es a quién le comería la empanada, no es un poco fuerte para mí. No, y aparte. No es un poco desubicado. Bueno. Vale todo. Esto no optó para ti. Vale todo. Yo quiero reivindicar las empanadas dulce de leche. No, no es el truco. De solo empanadas que eran bolunadas. Empanadas dulce, déjense romper la pelota. Es como la pizza de naná, boludo. No, van con la pizza de naná. ¿Qué te pasa? Bájense. Basta, boludo. Corte nada con eso. A mí me gusta. Bolude, ese no, por favor. Che, la verdad me clavé una... Pizza de pollo también, muy buena en la pizza de pollo. ¿Por qué? Porque es uruguayo. Después trae un vasito de cojada. Sí, sí, sí. Pero anda a buscarla. De la barra. En Mendoza anda a buscarla, anda. Con la pizza de pollo, anda. Maradito va a ser aparte de nuestro asistente. No. Sí, porque es un milagro que está acá. Mirá qué bien que le queda la barra con la camisa, mirá. Acá me dicen. A ver, lo podemos ponchar de alguna manera. No lo podemos ponchar. Sí, ya nadie come asado porque está imposible. De alguna manera, mirá. ¿Sabés qué? Es un barra. Es una cosa de loco. A ver, bien, bien. ¿Cuál es tu gusto de empanada favorito? De carne. A mí me gusta la empanada de carne. A vos te ves, Lucho, me sos raro. Pensé que me ibas a decir. Este te va a decir verdura, humita. No, peor. Carne con pasa de uva, como corresponde. No, tomate la... Con aceituna, nada. Con pasa de uva no, con aceituna. ¿Hay uno normal acá? Uno normal. Mirá, es una cosa polémica. Me gusta, obviamente, la de carne, pero me encanta la de Roquefort cuando es Roquefort. Sí, me encanta. Bueno, ¿sabés cuánto es el porcentaje de personas que consumen el de Roquefort y jamón? El 5% solamente. ¿Cómo es el análisis? Es una estadística. ¿Es una estadística del consumo de empanadas? Sí, a mí me gustan los rankings, las estadísticas. Eso del management and fruit. El 20% pide carne suave. La última, me diré. El 20% carne suave. Sí, pero. Yo estoy dentro del 20%. Sí, yo también, de hecho, te traje carne suave. Chicos, vos tú más gente de Emile que la gente que pide empanada de carne. Sí. El 19% jamón y queso. Y acá, para mí... ¿20, 19? Hay una grieta tremenda. La de jamón y queso para mí tiene que ser el jamón en feta envuelto en el queso. No pedacito. Eso de los pedacitos, no. ¿Espanadas, panceta y ciruela hay? No. El 11% de pollo. No, las de pollo son un asco. La de pollo, además, todos saben lo que es la de pollo, ¿no? Es lo que sobró del pollo. Sí. No hacen una pechuga para no hacen una pechuga. No hacen una pechuga, por favor. Basta con la empanada de pollo. Obvio, alita, cualquier mierda. El 10% carne cortada a cuchillo, nada más. Solamente el 10%. Pero porque no todo el mundo las hace. Es un laburo de las amputas. Pero hoy en día, en todos lados. Pero no todas las casas de empanadas tienen carne cortada a cuchillo. ¿Cómo no vas a tener carne cortada a cuchillo? Hay una casa que no quiero tirar el chivo porque son pesos, pero... Tirá el chivo y después que venga el sobre. Claro. Claro. El que tiene gusto de hamburguesa que son enormes. Cheeseburger. La de Cheeseburger. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿sabés cuánto es el porcentaje de personas? ¿Qué Cheeseburger? ¿Qué se llama las empanadas que compramos? Es un gusto, Cheeseburger. Es la del gusto. Claro, hay un gusto. ¡Ah, empanadas de mi gusto! Esas tienen... Ah, está bien. Que tenga mi gusto. Alguien, pará, me gustó que nos traigo una cajita para regalar. Estamos con hambre. Estamos con hambre. Ni un café. Me gustan las de hamburguesa y la de Pancho. No, pará, retírate. Tiene la de panchada de salchicha con American Chicken. No, no, no. ¿Cómo así, no? No se ve en plan. Hace así con la mano. Hace así con la mano. Hace plancha. Francis Malman. ¿Francis Malman es un chef que... No, no. ¿Francis Malman sigue vivo? Sí, Francis Malman. ¿Se cayó, me dicen? Cocina. No, ahí volvió, ahí volvió. Ah, se cayó Twitch. Ah, en YouTube. Seguimos en YouTube. ¿Por qué se cayó Twitch? Por la demanda. Ahí está de nuevo. Resetealo. ¿Volvimos en Twitch? Sí, volvimos. Volvimos en Twitch. Me dice, ¿qué fácil se tiene por la palabra nación? ¿Por qué será? ¿Por qué nos gusta? Si me mandás, que sean en dólares. Sí, porque peso. En dólares. Igual el peso anda bien. Sí, se satura el streaming con tanta gente que siga. ¿Se tiene un toque? Entiendo que ya volvió Twitch, ¿no? Chicos. ¿Por qué no terminás de leer? Se saturó el streaming de tanta gente que sigue a Sol. Uy, parecés Rochi ya. Terminá de leer, viejo. Está bien, está bien. No lees, no lees. Sol en un arco me dice zarpado a un gato. Y la verdad que no. Ese es el único que no recibo. A ver, a ver esta pregunta. Dale. ¿Por quiénes están dispuestos a ensobrarse? ¡Por todo! No, pará. Pero hay un límite. Yo, por Macri, no, por ejemplo. Pero, gatito, mandalo. Que me mande un sobre Macri. Para hablar bien de Macri, la verdad, no. Ni en Boca, ni en el país. O sea, no. Hay límites. Pero no depende de la cantidad. No, no. Como aquella escena de Nueve Reinas. Exacto, sí. No, no. Cuando la cifra aumenta. Puede ser un tiempo de cantidades, no de... Claro, lo que falta son inversores. Sí, ya hay un chiste. Sí. Ahí vos lo podemos decir, porque la niña de no existe. No, no hay nadie. No solamente que no existe, sino que estamos en el streaming. No apto para tibios, chicos. Miren ahí. No apto para tibios, dicen. Lo que pasa es que me gusta mirarlo, Marilito, porque tiene una camisa tan sexy. Gracias. Estás más flaco igual, Marilito. Estoy más flaco. Vos también estás más flaco. Mucha bicicleta. Mucha bicicleta. Les cuento a los que no escuchaba maneras extraordinarias el año pasado. Mi parada favorita es la de jamón y queso y la de humita. Horrible. Qué divertido. Humita 7%. El 7% pide de humita. A ver, dámelo. Me gusta este. 20 a 19. La de jamón y queso... Eso te loqueó, ¿eh? Me deprime. Jamón y queso es un sándwich. Me deprime. Es un sándwich, boludo. Con la de humita hay un tema, porque hay dos tipos. La que viene con salsa blanca, que es un relleno así. Es la de la lata, que es una pedorrada. Es una pedorrada. O la que viene realmente con humita. Esa sí es rica. La otra es una mentira. Si viene muy caliente, tiene un mito también. El 6% del de verdura. A ver, de verdura, 6%. El 5% es roquefort con jamón, caprese y carne picante. La de caprese me parece una porquería. Es una mierda la empanada de caprese. El jamón tiene que ser en feta. Sí, en feta. Feteado o cortado. Es más confiable. Sí, feteado o cortado. Cuadradito o no. No, es cierto, es cierto. Un dedito, una salchicha. Mirá, Javi, tengo la data que me está colgado mirando. Pero mirá, en crónica, cada vez que los critico, llaman. Hola, peluca. ¿Está Javier mirando? ¡Javi! O sea, digamos... Queremos ver a los perros, Javier. Igual cortemos un apodito con el tema universitario. Hay que financiar la universidad argentina. Este es el mito. La verdad la dijo Juan González. ¿Quién es Juan González? Juan González es... ¡Paren de tirarme el nombre! ¿Quién es Juan González? En la mano de Rubén Mengochea. El biógrafo oficial de Milley escribió El Loco, justamente, y él dice que hay cuatro perros, hay cuatro perros clonados y que el sucesor de Conan falleció. Eso asegura Juan González. Pará, pará que esto me interesa mucho. Empanadas son ricas están hechas de lomo, es verdad. Che, mandó a vos, Cristian, son muchos de miga. Cuando se está cargando... Te está cargando. No, no creo. No creo, no creo. Lo debe haber mandado a Extra. Ah, por eso, por eso. Lo estamos cuando vino, chico. Bien, che, tengo un consejito para dar a los chicos, es así. A ver... Atención, atención, atención. Prótesis importada para traumatología de origen suizo, ROS Medical. Brindamos soluciones integrales para contribuir al bienestar de las personas, mejorando su calidad de vida. Tenemos sedes en Vicente López, Rosario y Santa Fe. Contactate al 15601-1486. El contacto es buenosaires arroba ros-mediumedical.com. Gracias a la gente de ROS. Che, si llega los anguiches de mí, va bien. Bueno, pará. Perros de Milley sin... Ah, es cierto que Milley se garcha a los perros mientras... Che, Milley se... Pará. No, pará. Pará. Ah, hay un chiste. No digas, cualquier cosa no voy a leer, ¿eh? No sé de chistes. No, no conozco. No, pará, no, pará con los chistes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. Pará, Mostaza, Mostaza. ¿Va a ser parte del equipo? Seguro. ¿Cómo le va a venir? Ah. Es una geraña el pez. Un chistecito, Mostaza. Suavecito, suavecito. La gente lo pide. Hoy es el día de la empanada, ahí, acordate. Algo con empanada. Algo relacionado con la empanada. Yo estaba de un amigo que le decía al otro, la acera, las hago yo, le dice al amigo, le dice, no, tengo problemas. Y le dice, ¿qué te pasa? No, pasa que no puedo tener sexo. Dice, ¿cómo que no puedo tener sexo? Sí, no puedo tener sexo. Dice, mira, yo tengo un perro en mi casa, mi perrito. ¿A tú qué? Que hace sexo oral, le dice. ¿Cómo? ¿Cómo que hace sexo oral? Sí, hace sexo oral, no sabe lo que. No sabe cómo tiene la goma el perro. No, tranqui. Dice así. Arrancó tranqui. ¿Por qué no venís? Y le dice, no, venite a casa que el perro agarra y tiqui, no, pero yo no me prendo ni esa. Pero venite, de última, lo sabe el perro, lo sabe vos, lo sé yo, queda entre nosotros. Van a casa, se sienten en decisión, se acuérdate, se pone como. Estoy quedando pegada. Le agarra al dueño y le dice, batuque, batuque, vení para acá. Le dice, batuque, vení para acá. Fino, le dice, succionale el piripicho al señor. Le dice, succionale. No, por no decir, chupar. No, pará. Y el perro le hace, batuque, vení para acá. Succionale el piripicho al señor. Y el perro, batuque, vení para acá. Succionale el piripicho al señor. Entonces lleva el amigo y se lo chupa a él. No. Dice, batuque, que sea la última vez que te enseño. Muy buen, chico, muy bueno. Estuvo bien el chiste. Está bien, está bien. Che, pará de falsete. Saludos a Ailín Ortiz. Igual los perros existen, están en un criadero. Ah, eh, mostaza, que cuando hiciste mostaza. Che, eh, Tador, Dandam, es humorista, pasa que no te conoce, Dandam. Un poquito. Bien, pará. ¿Cuántos perros vivos? Porque hay un mito con los perros. Sí, pero existe. Que ya es para hacer un documental. Hay que preguntarle a él, porque realmente no queda claro. Él asegura que son cinco, de hecho hay cinco, pero lo que dicen los que saben es que cuatro son los conados de Clonan, que es el original, y no cinco. Pero en la Quinta de Olivos hay cinco caniles y hay cinco perros. O sea, lo de los perros clorados es posta. Perdón, en la entrevista con Oppenheimer, él hablaba de Conan en presente, ¿no? Pero lo que pasa es que... Él decía, no, porque, no sé, voy, saludo a los perros, juego con todos, juego con los cinco. Distintas personalidades les adjudicó a los perros también. Distintas personalidades, habló de que perdieron la noción de manada en la madera. A uno le gustaban mucho a las mujeres, dijo. Pero habla en presente, de cinco. Es parte del universo psicológico de nuestro presidente, que es un poco interesante. A ver, ¿los perros están viviendo en Olivos en el chalicito que les hizo? No, un chalicito no, le hizo cinco caniles y él dice que le dedica una hora todos los días, bastante tiempo, ¿no? A estar con ellos por separado, porque cada uno tiene... Para mí se lleva mejor con los perros que con la gente, está claro. El mejor era Conan, por eso era Conan el bárbaro. Era el bárbaro, el mejor. Claro, Conan murió. Claro. ¿Conan murió? ¿Conan está vivo? No, no, no. Conan original está muerto. Conan uno está muerto. Y después estaría Conan dos. Pero ¿cómo uno está muerto? No entiendo. Porque lo clonó, ¿sabes lo que pasa? Vamos a hacerle un clonaje, o sea, lo clonó. Lo clonó. Utilizó el ADN. Le dio cloné a ese pan. Bien. Exacto. ¿Es verdad que tienen aire acondicionado en caniles? Eso sí, se vio la foto, sí. Pero no hay plata. No hay plata. Los perros están en un can... Están encerrados. Yo si tuviera la quinta de Olivos, lo dejo en la casa. No están libres. Saben lo que quieran. Sí, para que te rompen todo. O sea, hay cuatro perros viviendo, los cuatro son clonados y los... No, no, sí. A ver si me pone tensión. Son cuatro, no, son cuatro, no, son cuatro. Me vuelvo loco, no entiendo de los perros. Él tiene cinco perros en la quinta de Olivos. Pero si Conan murió... Pero solo cuatro, pero solo cuatro son originalmente descendientes de Conan. Y el quinto no sabemos de dónde viene, pero él dice que es clonado. ¿Se entendió? ¿Cuánto sale clonar un perro? No, fortuna. No lo hizo acá, lo hizo en Estados Unidos hace varios años eso. Sí, Conan es mi ley. ¿Se puede averiguar cuánto cuesta clonar un perro? Sí, lo googleamos. Porque no debe ser barato. ¿Cuánto cuesta clonar un perro? A ver. Sí, en un ratito ya está llegando elegante, ¿eh? Sí, lo veo. Varían dependiendo la raza del perro y el tipo de animal que se desee clonar. Oscilan entre los 35.000 y los 50.000 dólares. O sea... Equivalente a 600.000 u 800.000. Pero esto es de noviembre del 23. Así que... Está bien, está perfecto. Ahora debe salir un par. O sea, 200.000 dólares gastó... Hizo Guita Pimilé en su vida, ¿no? Bueno, pues trabajó mucho tiempo en un grupo económico muy importante. ¿Te parece que el clonaje se hace una vez sola y todos los perritos se guardan el...? Claro. Ah, vos decís que... Ah, se hace un tratamiento y sale en barrio. Claro, no es que es por la habitación como un hotel, boludo. Entendí, 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 entendí. Sigo, el que es tan prueba animales, ¿por qué no adopta en vez de clonar perro? Oh, baja también con el... Podemos adoptar, adopten, chicos, no clonen. Sí, de verdad. Tampoco compren, chicos. No compren, no compren. No clonen. ¿Por qué no puedo comprar? No clonen perros. ¿Por qué no puedo comprar? Es como comprar a un... Yo no estoy en contra de que... ¿Vos te comprarías un hijo? Yo no estoy en contra de que se adopte. Pero permítame que si me gusta un perro y lo quiero comprar de un creadero, lo puedo comprar. No vamos a cancelar, pero vamos a... No, de creadero no. De este programa recomendamos adoptar. Está bien. Bueno, hay gente que compra porque quiere una X raza. Pero no son marcas. Yo no lo tengo. Son perros. La verdad que hay gente que los compra y ama a sus perros igual. No creo que comprarte hace que no quieras a tu perro. No, pero hace que contribuyas a una industria un poquito. Team perros o team gatitos. Gatos. ¿Vos, Pablo? Gato, la cara china. Yo los dos, pero tengo perro, pero... Vamos a los dos. ¿Vos no dormís con tu perrito? ¿El pequeño es? ¿Pero qué es? Ah, pará, mirá. Ahí tenemos la foto de Milley. ¿Ese es Conan? ¿O Conan 2? No, pero si Conan murió hace como 10 años. No llego a verlo. No, ese es... ¿Cuándo murió Conan? Ese es el original. Milton, no. Ese es el original. Ese es Conan, el original. Acá pensé que Milley le da más pola a los perros que a Fátima. Che, ¿podemos concentrarnos que nadie adivinó? Nadie se va a ganar la cena del lobito. La como yo, voy a comer yo. No, Lucho, no, no, pará. Tony, Lucho. Yo la asesino. Lucho, pará. Lucho. Hay un artista internacional argentino. ¿Cómo? ¿Alguna característica? Yo tengo una, pero tal vez si la digo la sacamos. Pero dale, así adivinan. Dale, dale, tira. Bueno, voy a tirar esta mejor. Por favor, tiene algo que ver porque se peleó con Lali hace poco. Se peleó con Lali discutiendo de política. Se peleó, tuvo mano a mano con Lali discutiendo de política. Así que ya sabemos de qué lado está, digamos. De la grieta. De la grieta. Ya sabemos que... Es libertario. Bueno. El próximo invitado que tenemos es un artista libertario grosso. Digámoslo, puso plata para estar acá. No. Ah, no se pudo. No, no, no. Este no me pagó. No vino el sobre. Acá me dicen Team Perros, Lucas Diego Sotelo, Team Gatos de Cuatro Panos. No, a ver. De Cuatro Panos. Team Gatos de Cuatro Panos. Perro, perro. Lejos, lejos. A ver. Atención. ¿Quién es el invitado? Me gustó el ejemplo. Esta pista. Mirá, es una artista. Es libertario. Es libertario. O sea, es Juan Acosta, puede ser. No. Claro. Se peleó con Lali. Pobre Lali. Es muy groso. Y tiene este gesto cuando está haciendo música, hace un gesto como, ¿no? Hace un poquito así. No hace ni así, ni así. Muy fácil, chicos. La mayoría. La rompen todo el mundo. La mayoría hacen así. ¿Cuándo va a estar el miércoles? ¿De los qué? El miércoles. ¿Te crees que tiene cuántos seguidores tiene el Instagram? A ver. A ver. O búscalo, búscalo y vos sabés quién es el porción invitado. Yo, obvio. Se le agradezco a todos los que me están mandando un WhatsApp por mi cumple. Después los saludo. Sí. Ahora termina. Tic, 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 tic. Ahí va. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? En Instagram tiene 577.000 seguidores. 76.000. Bien. No es Nicky Nicoyt. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Disculpame. Nicky Nicoyt. Nicky Nicoyt fue la que a vos te echaron de la fiesta bizarra en Colona o la... Esa fiesta chota que hacen los chicos. De la Breche. De la fiesta Breche. Te pedí una foto y... Odio la fiesta Breche. No hablen mal de la fiesta Breche. Odio la fiesta Breche. La odio. Vino mi amigo Checho. Armando de Morteros. Peso Pluma no es Peso Pluma. Desgraciadamente no es Peso Pluma. Me encanta. Peso Pluma fue el que engancharon con otra a Las Vegas, ¿no? Sí, que era novio de Nicky Nicoyt. ¿Se acuerdan cuando a Messi lo encontraron adentro de los tetas a Las Vegas y nadie dijo nada? No. No se puede hablar de eso. Es mentira. Sí. Mentira, mentira. No hay foto. No se habla mal de los siglos populares. Pero yo no estoy hablando mal de Messi. No, eso no pasó. Dije que lo encontraron adentro de los tetas a Las Vegas. ¿Qué tiene de malo? No pasó. Escuchame. Mi mejor amigo Team Gato, pero no Dani Bache. Bueno, bueno. Pare. Hay una cena para cuatro en el globito. No. Esto es una vergüenza. ¿Qué? Una vergüenza. Decilo. ¿Qué? Decilo. Nadie de este equipo sigue en Instagram a la persona que viene el miércoles acá. Porque hay libertarios de fan ahí. Nadie. Y bueno, ¿qué querés? Pero igual van a ver, hoy viene Legante. Sí. Vamos a tener siempre invitados de ese fútbol. De ese tenor. De ese tenor. ¿Qué? ¿Canta lírico? Pavarotti. ¿Podemos empezar a llamar a Pablito Lescano? Ya. Por favor. ¿Por qué querés? Porque va a venir Pablito Lescano. Por favor. Hoy viene Legante. También hay fotos de Sol en el cumpleaños de Leán. Bueno, probablemente te la pusiste en la nuca. No, no. ¿Te fuiste en pedo del cumpleaños de Legante? No, no. Me fui bien, pero porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana. ¿No chupaste? Sí. Poquito. Y también tomé. No, metí. No. Muy bueno. Muy bueno. Ah, ah. La puede ser quejarte de Lucho. Ah, bueno, bueno. ¿Dijo lo que yo creo que dijo? Sí. Diego, perdóname. Dijiste lo que yo creo que yo. ¿Qué te pasa, Sol? No, es muy cerca de Lucho. Está muy cerca de Lucho. Sí, sí, sí. No, es cerca de Lucho. Es que eso y ponan, boludo. Acá dicen si se van a acusar Guillermo y Legante. No, porque Guillermo hoy no viene, viene el viernes. Alex Canigia. Yo a mí me gustaría invitar a Alex Canigia. Sí, me encanta. No le saco mucho la ficha. Barats. Me parece que no se puede llevar con Lucho, ¿viste? Conmigo no se puede llevar ninguno. ¿Vos lo invitás, no? Nadie se puede llevar con Lucho. ¿No lo hacés a Alex Canigia? No. ¿A Milley? No, tampoco. ¿Para qué te traje, boludo? Las dos cosas que te pedí, no. No hace muy buena, chico. Pero ya he metido dos personajes. A los que no quiero, a los que no quiero no me... ¿Cómo? Está mi amiga Marisa también, sus hijos, Facu. ¿Vinó los dos o uno solo? Ah, bueno, bueno. Che, nadie... Adiviné, Diego. Transferirme en la escena, me pidió la burger. No, paren. María Belli, feliz cumpleaños, Moran. Te amamos. Adrazo de Mari. Abrazo de Mari, calculo. María, gracias, querida. Che, mucha gente nos escribió. Es pausa. Sí, tremendo. ¿En los streaming no hay pausa, Diego? No, no hay pausa. ¿Ya te cansaste, boludo? ¿Te querés ir al baño? Pará, una quita, una quita. Que venga una quita a la tarde. Me levanta, me levanta. ¿Qué te decía? No, te pregunté si había... Pará, porque voy a hacer entrar a la astróloga porque hoy hay eclipse. Es verdad. Hoy hay un eclipse. Se ve solo en el norte. Levantate, Lucho. ¿Querés levantarte? ¿Vos querías hacer una pausa? ¿Quién se quiere? Ahí dice, ¿qué te pasa? Ella es la astróloga. Me salvó. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? La gente no sabe, pero me quedan... Es muy alto, Lucho. Ese es el problema, es muy alto. Bien, tiene que haber un debate moreno elegante. Va a haber, pero bueno. Hoy Guille tenía... No quería traerlo a Guille, primero. Alan Gitman. Hola, Moranza. Hola, Alan, querido. Hola, una quita, ¿cómo te va? Hola. Hablale más cerca del micrófono. Una quita, ¿hoy hay eclipse? Hoy hay eclipse, sí, de sol. ¿Por eso me peleé con mi mujer hoy? ¿Por el eclipse? Es muy posible, porque el eclipse de sol lo que hace es... Vean un poquito del micrófono. Lo que hace es una parte de estar sensible y que nos produce a nosotros es una pesadez muy, muy fuerte. Una pesadez. Pero que hay eclipse de sol o de luna hoy? De sol. Eclipse solar. Por eso, ¿viste que está como pesado el ambiente? Está raro. Pero hay algo, te voy a explicar. El eclipse de sol está en tu signo. En Aries. En la luna nueva, sí, de Aries. Así que todos los arianos van a estar así como vos. ¿Cómo? ¿Cómo? Como oscurocidos. Como que todo van a decir, todo lo va a pesar y vienen con una fuerza increíble. Bien. Así que a ponerte las pilas. Acá me dicen, están en un lado por el... ¿Y qué consejo nos das para sortear esta pesadez? Para evitar... Mi amigo Germán, el dueño de la Juana, me decía, venían a la calle todos, me tiraban el autoensiva, me querían pelear. Che, Lucho está estresado. ¿Qué consejo nos das para sortear el eclipse? Mira, lo más importante hoy es mantener la calma y tomar mucha, mucha agua. Mucha agua. Y aquellas personas que quieren prender una velita, velita blanca. Velita blanca. Y muy espiritual. Hoy es un día muy, muy espiritual. Bien. Y se recomienda, por ejemplo, no encarar proyectos. Es un momento para encarar proyectos. No, y si hoy empezamos. Por eso, quiero saber si arrancamos bien o bien. Bueno, ¿qué decís vos? Para mí sí. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Virgo. Virgo. Virgo, no. Hoy no. ¿Aries? No, para Aries sí. Porque está la luna nueva en Aries y comienza con el eclipse con toda la fuerza solar. Así que a los arianos, Sagitarios y Leo... Aries, Sagitarios y Leo, signos... Buenísimo. Buenísimo para ellos, buenísimo. Emprendimiento, fuerza, desarrollo, todo lo que quieran hacer, hágalo. ¿Y qué hago? Yo me quedo en casa. Comienzo de hoy. Me meto en la cama. Virgo, no, no te diría quedarte en la cama, pero te diría que si tenés proyecto, que espere tres días. Bueno, andate y volvemos. Volve el miércoles. Volve el miércoles. Yo también soy Virgo. Somos dos Virgos. Dos Virgos juntos. Dos Virgos. Están los Virgos afuera. No lo digas así. Ahí, Dam Dam, que votó a mi ley afuera, Dam Dam. Los Virgos dijeron. Somos los Virgos. Hay dos de Virgo. No, no. Los de Virgo. No, no, soy Virgo. Él dice que es Virgo, no que es de Virgo. Claro. No, no, somos de Virgo los dos. ¿Carchaste al final el año pasado o carchaste todo el año? ¿Qué es la pregunta? No, porque no tenías sexo, le pasaste todo el año sin sexo, Marielito. ¿Pudiste? Viste que te dije que vos me dabas mala suerte, en el verano se me dio y ahora ya no. ¡Ah! Se me dio. ¿Viste? Como si fuera algo que cayó. Ah, ah, ah. El asunto, claro. El asunto, claro. Tienen un problema. Los de Virgo no pueden estar solos. Es verdad. No pueden estar solos. Agarran cualquier cosa con tal de no estar solos. Es un gran problema. Tienen razón. Es la historia de mi vida eso. Es un gran problema. O sea, le entras a cualquier cosa con tal... Por eso dormí con el perrito. Dormí con el perrito. Vos me conocés. O sea, lo que está diciendo que la astróloga... Es real. Es como que me sabe perfecto. ¿Cuántas veces se casó Pablo, por ejemplo? Es más que astróloga. Solo dos. Ella es... Tiene... O sea, siente las energías de la gente. ¿Qué energía tiene Lucho, por ejemplo? Que está fuera... Vení, Lucho, poné atrás de Marielito. ¿Qué energía tiene Lucho? Lucho tiene una energía baja. Baja. Parece que es como que tiene que organizar sus energías. Está muy despelotado. Está muy despelotado. Debe tener algún problema emocional. Sí, sí, sí. Por lo que se nota. Sí, sí, tiene. En su energía. Hay un problema que no resuelve. Tiene. Así que... ¿De qué signo sos? Tauro. 10 de mayo. Tauro está con un problema de trabas y bloqueos. Pero no, me mandes al frente así. Ah, bueno, tenés problemas de trabas y estás trabado. Estás trabado, Lucho. Pará, ¿y este eclipse cómo le pega? Bloquearse, trabas. Pará, ¿y cómo está? Tauro está ahí. No bien, no mal. Todavía esto no le sirve. Este eclipse a él no le sirve. Le va a perjudicar. Así que yo me quedaría donde estoy. Y espera. Hoy, por ejemplo, 8, 9 y 10. El 11 recién tomó más decisiones. Ok. Elegante está llegando. En 10 minutos está llegando Elegante. Sí. Que es ariano como yo. Cumplió el viernes. Bien. Yo soy de cáncer. No sé qué estuvo haciendo en el cumpleaños Elegante, tomando algo. Para los de cáncer hoy, por ejemplo, nada de operaciones, nada dentista, nada se le recomienda, nada de cirugías. Bárbara. Cáncer. Pensaba hacérmela. Canceladlo. Piscis y a Scorpio no se le aconseja, ¿está? Ok. Porque hoy no es favorable para nada de eso. Evítelo. Operaciones bancarias, sí. Ah, sí. Tengo una pregunta más. Me senté mucho al lado de Lucho. Sí, basta. Y a nivel astrológico, pero lo que se puede ver realmente, solamente en el hemisferio norte, ¿no? Vamos a, se puede ver este fenómeno del eclipse de sol o acá hay forma de verlo. No, solamente allá porque acá es como está muy lejos. O sea, es como que no vamos a tener esa percepción tan directa. Ok. Lo que se va a sentir, sí, es la energía, creas o no creas. Y pero energía más para arriba, se apaga, como... Más para abajo. Más para abajo. O sea, mejor irse a dormir hoy. Hoy en realidad, si yo lo voy a ver en la parte energética buena, es una energía baja. ¿Por qué es energía baja? ¿Por qué no preguntaste eso? ¿Por qué no es energía baja? ¿Por qué no preguntaste eso? ¿Por qué no es energía baja? Boludo, no preguntás bien las cosas. No me recibí todavía de periodista. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque para los brujos, los magos, es importante esta energía baja para hacer maldades, trabajos de todo lo que es oscuro, magia negra o magia roja. ¿Magia roja? ¿Qué es la magia roja? ¿Qué es la magia roja? La magia roja es una magia que se utiliza con sangre. Por ejemplo, hacen amarres, te quieren destruir, matar, utilizan sangre. Por eso se llama magia roja. Ay, me... Los colorados como yo hacemos magia roja. ¿Y de dónde la sacan esa sangre? ¿Sacrifican animales? Aparte de eso, la magia negra también sacrifica animales, pero no está la roja específicamente es sangre humana. O sea... O sea, trabajan en hemodinamia en un hospital. De la persona, de cualquier tipo, o sea, sangre humana. No me gustó eso. Y Libra, Sofía me pregunta por Libra. Libra es, está bien, no lo veo mal a Libra, va a andar muy bien y va a tener muy bueno. Lo que pasa es que los librianos son tan despelotados, indecisos, que yo le diría que esta energía la utilicen para enfocarse más a más cosas. Yo tengo que hacer un consejito, ahí que me pasó la producción. Está llegando Elegante. Me manden preguntas para Elegante. En algún momento vamos a abrir el chat y van a poder preguntarle a Elegante lo que quieran. Pero pará que me tienen que acercar. Ahí viene Juancito. Pará, 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 pará que tengo... Uy, mirá lo que tengo acá. Esto está bárbaro. El hincha del globo. El hincha del globo, mirá. Vamos a mostrar un... Esto es B3, mis amigos de B3. Descubrí paracetamol B3 que adentro no está. Yo pensé que iba a gustar eso. Eso me sirve mucho. Yo me vivo de la cabeza todo el tiempo. Yo también, a mí también. Bueno, los dos tenemos... Acércate el hincha. Pará que estoy haciendo mal. Diego, parece que... Yo te tengo una. Mostrame una. A la otra. Perfecto. Descubrí paracetamol B3T que te aliviará esos estados gripales, esos refrios insoportables. Y también para reducir la fiebre, descubrí paracetamol B3T. Me encanta esto. ¿Lo estás un poquito conjetiolado? Acá tenés un sobrecito. Ahí tenés, un sobre. Bájalo, tengo. En sobre. En sobre. Tomá, totalmente ensobrado. Pero, ¿cuál es? Mándame. Ayúdame, B3T. Que venga B3T. Y el sobrecito. Mirá la mano con torta, Diego. La mano con torta. ¿Cuánto querés? La mano con torta, Diego. Dale, que le duele. ¿Quién le duele la cabeza? ¿Quién le duele? Ahí los chicos. Oye, con esta policía. Che, dicen si es Dilon el de... Diego, la mano, Diego, la mano con torta. No, la mano, la torta. Digo, parecen los nenes cuando van a la plaza, Diego. A ver. Pórtate bien, Diego. No, 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 eso te lo tengo que decir ya. Ya te lo tengo que decir. Cuando se ensucian así, por casualidad, con algo dulce, es dinero en mano. ¡Oh! ¡Pasame la carta! ¡Ay, bujón! ¡Ay, bujón! ¡Oh! ¡Que venga la guita, carajo! El millón de dólares que ibas a pedir. Yo con que Checho me arregle lo que hablamos de ayer, ya estoy hecho. No, eso y más tenés que pedir. ¡Más! Cumple, claro. ¡Más! Cuando uno cumple años, tenés que pedir todo, mucho, un montón. Bueno, voy a pedir 10, 10 deseos. No se pide 3 deseos. ¿Cuántos se piden? Se piden todos los deseos que quieran a partir de tu... ¿Qué hora naciste? Yo nací a las 11 y 5 de la mañana. A partir de esa hora en adelante, hasta que termine el día, se piden deseos. Llegó otro de los integrantes del equipo periodistán, que lo vamos a presentar un ratito. Gracias, Zulaquita, querida. No, no, por favor. Ella te pide rebajas, ¿sabías vos? Siempre cuando quiere cosas te pide rebajas porque te pide una quita. Ah, es pelota. No, es pelota. Yo te quito todo. Es pelota, es pelota. Gracias, una quita, querida. Pasá, periodistán, vamos a ir presentando a Tejeroen Elegante. Es una genia, Cari, me dice Solanzi. Pregunta para Elegante. ¿Qué tal? Me toca sobrecito. Buenas, buenas. Somos todos esos. ¿Qué hace Fer, querido? Otro hincha de globo en el equipo. Sí, demasiado. Demasiado. Nos vamos a la cancha de riestra ahora. Lo pusieron. No, no voy. Yo tengo, ¿sabés qué? Me invitaron. Vamos a unión y no puedo ir. Lunes a las tres y media, ideal para el robo, ¿no? Ya está preparado. Ah, empezó fuerte Fer. Fer es periodistán, que lo pueden seguir en sus redes sociales. Estuviste en Guyana hace poco. Vengo de Guyana la semana pasada. Un país rarísimo. ¿Qué me puede decir de Guyana? Te puedo decir que queda en América del Sur. Sin embargo, nadie sabe, nadie lo conoce. Si vos decís países de América del Sur. A ver, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etc. Bueno, Guyana también. Ex-colonia inglesa. Es decir, vos llegás, vamos a suponer, llegás en autos de Brasil, que tiene frontera. O sea, en el momento que llegás en el auto, cambia la ruta y tenés que manejar por derecha. Colonia británica. Ya hay dos cuentas diciendo, che, pará. Pero no era un mundo nuevo. En un punto era Guyana francesa. Hay tres muy chiquititos que son. Guyana, que era británica. Sí. Surinam, que era holandesa. Y los dos son independientes. Y la francesa, obviamente, de Francia, pero todavía Colonia. Todavía no es independiente. Peredistán, el mejor de Twitter, me dicen acá. Es un genio. ¿Sabés qué? Arranqué justo una maestría y hablábamos de eso. Estábamos hablando con la gran Telma Luzani. ¿De Peredistán hablaban? Espectacular. No, hablábamos de esos tres países que nadie reclama la soberanía. ¿Por qué no hay reclamo de soberanía en esos tres países de Latinoamérica? Es un enclave de... Bueno, de hecho, ahora hay un reclamo de soberanía que es de Venezuela. Ah, Venezuela pide parte de... Hay una parte de Guyana de facto, digamos, gobernada por Guyana, que se llama el Esequibo, que es donde yo estuve ahora. Y básicamente es selva espesa, pero profunda, impenetrable. No puede entrar nadie para que te des una idea. Hay un río que se llama Mausuruni, que en 2024, teniendo toda la tecnología, las herramientas, los drones, nadie sabe dónde nace. O sea, nadie sabe dónde empieza. De tan profunda que es la selva. No te puedo creer eso. En ese lugar descubrieron petróleo y gas. Así que... Ahora todo el mundo... Ahora todo el mundo sabe dónde está. Imaginate ahora cuál es el... Fíjate una cosa, lo que me decías de la soberanía y no sé qué. Guyana, Guayana francesa, que es la única colonia que todavía queda en la América continental. Pero después hay muchas islitas, en el Caribe, etcétera. Sí, después tenés, por ejemplo, Aruba, donde lo conocía. Bueno, pero es una islita. Vos tenés la América continental, todavía hay una parte que pertenece a Francia. Ahora, Francia no dice, Guayana es una colonia. Dice, es una provincia de Francia. Es un departamento más. Vos tenés París, Burdeo, Marsella, Niza. Guayana francesa. Es como decir Puerto Rico, digamos, para Estados Unidos. Todavía más. Porque Puerto Rico no es el estado número 51. No es. Es un estado libre asociable. Guayana es como si fuera una provincia más. Con lo cual, si a vos te hacen la pregunta, ¿con cuál país Francia comparte más fronteras? La mayoría, el 99,9% de la gente va a decir España, Alemán. Bueno, no, con Brasil. El país del mundo con el cual Francia comparte más fronteras. Por kilómetros. Por cantidad de kilómetros. Es muy bueno. El municipio más grande de Francia queda acá en La Guayana. Qué bárbaro. Y viven, y es un municipio de la selva. Tiene costa. Tiene costa en el Caribe, costa fea. Fea. Vos decís, qué bien, voy a un país con costa en el Caribe. Pero tiene playa linda. No tiene playa linda. Por eso no hay reclamo de soberanía. Bueno, también lo que pasa es que hay unos ríos muy importantes, el Esequibo, por ejemplo, que desembocan ahí. Entonces es la típica playa de Caribe, pero de desembocadura de río. Entonces tenés toda la madera que plaza la suciedad natural, digamos, pero no deja de ser suciedad, agua marrón, etc. Es un país muy loco, muy loco. Muy pobre. Muy pobre, sí, muy pobre. La verdad que sí, todavía fuma mucho porro la gente en un... Mucho rastafari, muchísimo rastafari. No sé por qué. Todo el Caribe, sí. Perdón, ¿hablan francés? En Guyana, la que vengo, vos tenés Guyana independiente, que era inglesa. ¿Que era inglesa? Que es donde fui, que tiene problemas con Venezuela. Y Guyana francesa. Ah, Guyana y Guayana. A esa no fui. Me da risa Damdán, dicen, periodistas en Sobrados, Dugan, El Gato Silvete, Víctor Hugo, Monazón y Bicul, Fantibio, todos en 5N, toda la nación. El 80% del TN. Pero por eso el programa se llama Sobrados, cobramos todos los sobres, chicos. Ojalá, Damdán, que algún día te llegue un sobre. ¿Vos sabés lo lindo que sos? Cuando vienen así, gorditos. Cuando están gorditos. Pero quiero saber algo. El periodista lo podés seguir en Instagram, en Twitter, en teatro. Teatro, ¿cuándo haces? El 5 de mayo en el Cultural Morán. Es un poco esto, básicamente, pero con videos. Qué lindo lugar el Morán. ¿Qué es lo que vamos a hacer también acá? Acá lo vamos a hacer hoy en la presentación. Es parte del staff, junto con Moreno, Lipodesky, El Pollo Sobrero y toda esta banda que estamos presentándote. Está llegando elegante también. Mira, primera columna, primer día, ¿de qué nos vas a traer? La tengo difícil. La venía pensando ahora mientras venía. A ver, podemos hacer, te propongo dos. Te propongo dos. Una que nos va a tirar un poco más abajo. A ver. En el sentido de, se cumplen 30 años del genocidio de Ruanda, que fue, mataron un millón de personas en tres meses. Dura. Dura, durísima. Durísima. Y otra que pensaba ser, que creo que... ¿Tuviste en Ruanda? Estuve en Ruanda. Hay que ir a Ruanda. Yo tengo un amigo que en una época no estaba en pareja, no marchaba ni nada. Estudió fotografía y se fue a la India. Yo le digo, ¿para qué vas a la India? A sacar fotos. Pero, ¿qué parte de la India? Ahí, bueno, ahí los lugares donde... ¿Cuántos países? Los más pobres, los más pobres, no marginales. ¿Cuántos países visitaste? Y debo, no sé, no tengo la cuenta, pero debo tener unos 60, 65. Lo que pasa es que visité algunos medios raros. Por ejemplo, no fui a Inglaterra, no fui a Alemania, no fui a Francia, pero fui a Afganistán, Irak y Somalía. O sea, entonces es como que... Es mi sueño. Vos hacés también tours, ¿no? O sea, organizás tours de viajes. Espectacular. Yo quiero hacer eso porque además es imposible. Bah, imposible no, pero es muy difícil ir a esos países solos. Claro, no es un destino que elegís. Para mí nos tienen que hacer un tour a todos. Tenemos que hacer el próximo streaming desde Pakistán. Bueno, el fin de mayo salga a Pakistán, de hecho. Juana Elena Soto me dice, excelente, Fer, ¿cómo explica? Santiago, excelente, qué lindo, ¿cómo explica? Me dice, Sergio, Joya, Alto País, voy. Dios, hotele, ¿cómo me dice? Con un sobre, con un buen sobre. ¿Te compras un departamento? A ver, pará. Ese está flaquito, ¿eh? Depende de dónde, ¿no? En Pakistán tal vez sí. Te compras una torre de edificios. Si viene... Repartir. Pará, y la otra que te voy a proponer. A ver. Fronteras extranísimas del planeta. Mesa. Me gusta. Un ejemplo, hay países del mundo en donde si vos estás sentado acá, donde estoy yo con sol, estás en un país y si estás sentado allá, estás en otro por más que puedas charlar y tomarte una vida. ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, entre Holanda y Bélgica, hay una frontera rarísima en la cual yo estuve entre India y Pakistán, que es un show de teatro en medio de la frontera. Hay cosas muy, muy, muy raras en el mundo y que además dan para aprender y reírse al mismo tiempo. Así que me parece que ese es mejor. Buena columna esa. Yo quiero una columna de las fronteras extrañas. El genocidio de Ruanda me parece un temazo, pero... Para recién empezar. No, vamos con ese. Sí, acá me preguntan si bien Leandro se quedó dormido. Entiendo que está llegando, pero la producción no veo nada. Está llegando. Está llegando, está llegando, chicos. De a poquito. La silencia, chicos. Mandé mensaje y gané. Vamos con entonces esta semana con las fronteras. Yo pregunto una cosa. Yo conozco, yo soy poco viajado. Sí, me duele el culo. A veces que no hay almohadones en la silla. Yo me levanté antes, ¿viste? La barra del chui es lo más cercano que tengo. De frontera extraña. ¿Cómo se? Cruzar la calle Brasil y Uruguay. Cambio de culo. Cambio de culo. De la Juana Muebles, que les recomiendo que vayan a la Juana Muebles, que me traigan un almohadoncito para pujar la colita. Me quedó... La tengo como dormida. No tengo mucha, pero el poquito que tengo está dormida. Está dormida. Bien, ya llega, legate, tranquilos. Querido, un placer tenerte en el equipo. Por favor, un gusto estar acá y... Bueno, nada, acá estamos para aprender, para charlar, para reírnos y para que la gente principal aprenda. Nuestra ventana al mundo es el... Nuestra ventana al mundo. No, Varecio puede contestar si se compra un sobre junto para nada. No seas malo. Elegante está fumado, se costó hace 10 minutos. No, Pache, un poco de respeto. Igual sin filtro voy a leer, ¿eh? Lucho, ¿de dónde saliste? Sin filtro hasta que bardea en Huracán. Ahí ya cuando bardea en Huracán... Cada uno tiene su... Mi límite es el que bardea en Huracán. Bueno, yo lo voy a leer igual, ¿eh? Vamos a pelear. Alguien lo va a leer. Pero más, ¿por qué nos bardearían? Bueno, tenemos muchas razones. Hay un lenguaje que tenemos de otro programa anterior, que nos acostumbramos a que digan lo que quieran, que bardea... Igual es cierto, no hacen mal, no jodan a nadie. Mi amigo Esteban me dice que pongan el perete de Morón. ¡Ya va! Mi amigo querido, hincha de talleres. ¿Se quedará fuera de talleres? Viste que hay equipos que... A mí me pasa con Huracán, tenemos varias maldiciones. ¿Cómo le cuesta a talleres de Córdoba... Está la histórica final que pierden... Ganar finales. En algún momento va a tener que ganar. La manera de romper una racha es ganando. Igual tiene un equipazo, talleres. Tiene un equipazo. Yo escuché un pecho frío de la producción de alguien que es de Vélez, me parece. ¿Hay un hincha de Vélez acá? Sí. Yo tengo entendido que es medio hincha de Vélez, medio bostero. Uy, qué feo eso. Esa gente realmente me parece que no va. Bueno, yo tiro el dato que sé. Qué feo. Che, acá me dice, sí, chicos, no jodan acá que les puede salir un hincha... Mi hijo es hincha del globo. El anti-Messi no está, el anti-Messi. ¿Te acordás del anti-Messi? Travairi, qué equipo. Bien. Che, muchísimos mensajes. ¿Sabés qué día es hoy también? Aprovechando que está él. Seguramente muchos estuvieron muy contentos un día como hoy. Murió Margaret Thatcher. ¿Hoy? Un día como hoy, sí. Bueno, Vélez la quiere. Dijo que era una ídola. Muchos estaban muy contentos, otros tal vez no, pero bueno. Hija de puta, Margaret Thatcher, perdón. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Yo me acuerdo que había una canción que decía, Margaret Thatcher, hija de puta, que la cantamos en la escuela. Además le hizo mal, no solo, digamos, al mundo. Al mundo le hizo muy mal a los ingleses. Se hundió en la desocupación y hizo mal al mundo, sí. Un personaje muy oscuro. Ahí, ya que estamos hablando de fútbol y vuelvo, quiero decir que Santelmo está primero en la B Nacional. No le importa a nadie. No le importa a nadie, no le importa a nadie. Santelmo está a la B. Barraca Central puede ganar la liga. No, no, pero Santelmo nadie, no le importa a nadie. La isla, un equipo de la isla, Maciel, jugando contra equipos de todas las provincias. Colón está segundo. Puede ser. Santelmo va a ganar. Todo lo difícil, lo que limita con lo que es. Lo lindo, lo popular. El tiro cerca, el tiro cerca. No, el peligro no le gusta. Limita, claro. ¿Para qué hubiera de la platicación? Te digo otra cosa. No hay nada, en serio, hay pocas experiencias de cancha que deben haber más lindas ahora que ir a ver a Santelmo a la isla de Maciel. ¿A la isla de Maciel? ¿La llevás un día? Pero por supuesto, yo cuando jugaba en San Telmo hace 20 años ya, estoy viejo, voy a decir la verdad, era realmente peligroso ir a la isla, teníamos que ir con un remis propio, no sé si alguno vio Ocupas, hay un capítulo que dejan al negro Pablo tirado, bueno, es ahí cruzando el puente, el que cruza de la boca. La isla Maciel en los 70 era un lugar donde, che, ¿con quién va a ir elegante? Marianita Diarco que nos está mirando, le mando un cariño, qué equipazo, gracias Marianita, nos encontramos en museos con Marianita, mucho famoso mirándonos que nos mandó un mensaje, en los 70, en los 70, en los 70, en la isla Maciel, era como una zona roja, entonces los muchachos iban a debutar con los padres, los tíos, los padrinos a la isla Maciel, se agarraban ladilla, piojo, deje, todo, pero iban ahí porque, dice la leyenda, yo no había nacido, que no era muy higiénico el lugar. ¿Fuiste vos? No, 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 pero es la época de la isla Maciel. Te invito Lucho a ver a San Telmo, al puntero de la B nacional, porque lo que le quería decir a Pablo es que eso era cuando yo jugaba, o sea, hace 20 años, lo que cambió ahora es facilísimo de ir, muy seguro, muy seguro, el puente está hermoso, se puede ir caminando, yo voy caminando tranquilamente, además es un poco, es la boca no comercial, la boca real que quedó. Che, pará, hay un oyente, o no sé cómo llamarlo, le mando un saludo a Facundo Pedrini, director de Crónica, que nos está mirando, yo debuté en la isla. ¿Jugar de San Telmo? No, debutó, no futbolísticamente, sexualmente, debutó en la isla. Está debutando mi traste con esta... No, no, yo no llegué a ir, no sé, pero decían que era... Ahora eso no, ahora no hay. Mirá, yo voy a ver a San Telmo, pero no tengo esa experiencia, pero volviendo, es un lugar en la boca, es básicamente el cruzar un puentecito y en la boca. Acá, por lo general, siempre un tío el que te llevaba, en esa época, en los 70, el padrino, cambiaron los tiempos, por suerte, lamentablemente esto era así. La palangana con permanganato de sodio, que se... ¿Cómo, cómo, cómo? Eso es demasiado. ¿Cómo, cómo, cómo? Las mujeres que trabajaban... ¿De qué estás hablando, fleco? Hace 50, 60 años, las mujeres que trabajaban, las trabajadoras sexuales, sacaban una palangana de abajo de la cama para higienizar la parte íntima del hombre, justamente para prevenir enfermedades. Te escucho diciendo esto y me da un poquito de escozor. Bueno, te estoy... Chicos, yo te estoy dando un dato, dato, no opinión, dato. Te jugaban ahí la cosita, la nutria y te... ¿Qué? Está bien. Te cuento, bueno, es un aporte, él aportó lo del puente, yo aporto. Está muy bien, está muy bien. Che, vendamos antes que venga Liana, así vamos liberando un poquito... Ah, mirá, este es para mi amigo. Atención, este es para mi amigo el cordobés. En Morón podés informar sobre cualquier emergencia al centro de monitoreo municipal de manera rápida y sencilla desde tu celular. Sumate vos también, descargate la aplicación de Morón para todas las bandas del oeste, que empató un clásico, Morón, con Almirante Brandes. Gol de Brian Fernández. Gol de Brian Fernández. El pibe se había tenido un quilombo. Muchos. No me acuerdo bien si era un tema falopa o problema de conducta, pero... Chequemos la información. No, 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 el pibe, un crack absoluto. Crack total. Crack total, con mucho problema familiar, según tengo entendido. El problema familiar, evidentemente, también lo llevó a otras cosas, según se cuenta, la verdad que no lo sé, no lo conozco, pero sí, a ver. Con sumo conflictivo. Con las condiciones que tenía, una suerte de centurión, digamos, un crack, pero con mucho problema. Pero con mucho dinero personal. Uno estuvo desaparecido hace un tiempo, el año pasado, unos días, sí. Sí, 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 tremendo. Bien. Dale. Atención. Acá hay mucha gente que me escribe, en los chat, talleres Copa de Sanidad acá, porque independiente juega con talleres, independiente que lo mataron a Tevez. Les cae bien Tevez. No. Le trae un toco con una mano en el corazón. Para el orto. Veníte a ver a Chicago, ya con la banda de Chicago, que son chicoeta de lo que pasó e hizo el cumple elegante. Pele gustó con un pibe, dice Blanca, bueno. No. Pobre Pele. Viste que estaba, Maradona siempre decía, Pele gustó con un pibe. ¿Cómo se lo extraña Maradona, chicos? El otro día, ¿cómo se lo extraña Diego? Sí. ¿No les pasa que a tanto dicen, falta esta voz? En este momento no faltaría la voz del Diego. El invitado va a ser el gordo que hace el honor. No, a mí me pasa que yo lo amaba a Diego, pero él los últimos años estaba enojado conmigo. Entonces, cada vez que me veían, me punteaban. ¿Por qué la gente se enoja con vos? ¿Por qué tanta gente se enoja con vos, Diego? Yo no sé. Pero igual es un honor que el Diego se enoje con vos. Sí. El Diego se enojó conmigo. Igual yo sé que al final, porque yo después hablaba con cierta gente cercana a él y me decía, uy, mirá, Pablo Martínez Quijano, saludos, Pablito. Qué gran. Me decía, no, pero me hace reír, pero es que es un rompepelota, pero me hace cagar de la risa. O sea, estaba todo bien, pero él mantenía su postura de no darme notas en los últimos años de su vida. La última vez que se la hice fue a ver a Flavio Mendoza. Me acuerdo. En nuestra base le hice una linda nota, él estaba todavía con Verónico Ojeda. Y ahí sí, me senté al lado de él, me agarró la mano, charlamos. Y después cuando empezó a salir con Rocío Ojeda, Rocío Ojeda no, Rocío Oliva. Rocío Oliva. Yo estaba en el aeropuerto, esperándolo. Me voy a mi casa y un fotógrafo de gente que ahora está viviendo en el aeropuerto me dice, Diego, tengo el dato de dónde va a estar Maradona, dale. Me dice, es en Bellavista, venite que no hay nadie, estoy yo solo. Yo estaba con el camarógrafo en el auto, retomo y me voy a la casa. A la hora cae Diego con Rocío. Ay, qué pesado. Fue, imagínate, un bombazo, fue un bombazo, pero no me lo perdonó Diego. Porque yo le creí, salió el gordo. Hijo de puta, sacás esa cara. Recordemos los balinazos a los periodistas, tenía su personalidad. No, no voy a hablar. Yo te digo por qué Diego estaba enojado. Y nunca pude recomponer como una relación periodística con él. No me habló nunca más. No, me puteaba. Que mero la cocha. ¿Qué pasa? Que Maradona era hincha de San Lorenzo. Sabía que era un huracán. Hay fotos de Maradona con la camiseta del globo. Sí, hay fotos. Hay una foto. ¿A dónde? Pero se la sacó para la fe. ¿A dónde? Incomprobable. Él nos cuenta que iba a entrenar, se bajaba del 15, se subía. Se puede sacar fotos con cualquier camiseta, pero todo el mundo sabe que era hincha de boca. Así que les pido, por favor, un poco de respeto. Bien. Che, tengo un consejito más. ¿Cómo estamos, eh? Atención, atención. Ya viene elegante. A Soco Tempo es una empresa de personal eventual. Tu solución integral para la gestión eficiente de recursos humanos. Si estás en búsqueda laboral o querés conocer costos y servicios, acércate a la pantalla y registra. Ah, mira, qué moderno esto. A través del QR. Yo no podría hacerlo, tengo que... Pero vos y ustedes que son jóvenes, sí. Podemos acompañarte a transformar hoy mismo tu futuro. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿está elegante o no? ¿Qué dice la producción? ¿Pero está llegando? ¿Querés que me vaya a fijar? Bien. Sí, anda a fijar. Me fijo, me fijo, me fijo. Anda, anda, anda. Anda tranquilo. ¿Quién se fue a fijar? ¿Fue Lucho va a fijarse? Lucho. Va Lucho. Lo conoce, Lucho. ¿Pero sabés quién es elegante? ¿Lo tenés? Obvio, boludo. Obvio. ¿Ah, lo tenés? Obvio. Tiene el bigotito, el sombrero. Bien. Sigo siendo el maestro. ¿Cuál es el invitado, el invitado que viene? Dale, decílo. ¿No sabés? No lo adivinó nadie. Nadie adivinó. No tengo pistas yo. Bueno, yo voy a dar pistas. Diti no es el invitado. Tengo pistas. Yo voy a dar las pistas. Pista número uno. Es argentino. ¿Es argentino? Pista. Sí, es argentino. Es argentino. Se peleó con Lali Espósito. Él, porque Lali ni lo registró. No seas mal. Le bajó el precio. No seas mal. Toca. Es DJ. Es DJ. Bueno, ella. Dale, ella lo tienen que sacar. DJ. DJ. Bien. Dale. A ver, DJ. No, no, Lali le contestó. Es conocido, muy conocido. Es un chiste, Lali le contestó a Lali. Sí que le contestó a Lali. ¿Se pelearon? Sí, 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 se pelearon. Es libertario. Es libertario. Es uno de los pocos artistas que uno lo escucha defender a Lali. No tiene un laburo. Según Papo, no tiene laburo neto. Según Papo, no. No, es Dillon. ¿Quién es Dillon? Es un hombre de bien. No, Dillon. Dillon, chico. Un rapido. Sí, ¿es un argentino de bien? Es un argentino de bien. Es un argentino de bien. Es uno que la ve. La vio. La vio. Es multitudinario también. Debe tener cuánto, ¿50? Pará. Sí, por ahí anda. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Nos preguntan si elegante viene en carreta. No sé, pero estamos... Él es así, chico. No es moreno, no es invitado, es parte del staff. Si no lo va a liberar nadie, lo digo. No, 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 pará. Llenó estadios. ¿Eh? Llenó estadios. Es cantante y DJ. Es cantante y DJ. Tirá más data. 53 años. El miércoles. El programa va lunes, miércoles y viernes. DJ Deró. No es DJ Deró. Vamos a dar las iniciales de su nombre y de su nacido. M.T. M.T. No es Marcelo Tinelli. No es Marcelo. Lo adivinaron. Lo adivinaron. Sí, Diego Sotelo. No es barra. Muy bien. Es Maxi Truso. Bravo. Maxi Truso es el invitado del miércoles. Se peleó fuerte con Lali. Sí, se peleó. ¿Qué le dijo a Lali? ¿Qué le dijo él a Lali? ¿Qué le dijo? Porque se... Se pelearon por el tema de los artistas, de que cobran. Dijo que ella no era una artista porque... No, ¿cómo que dijo él? Porque cantaba con... ¿Cómo se llama esa maquinita que cantan ahora? Con autotune. Con autotune. Eso. Un cara dura. Sí, un cara dura total porque... Claro, jugó Maxi Truso. Porque Lali es una artista hecha y de derecha, ¿no? No es de derecha, pero... Pero vamos despacio, ¿no? No lo vamos a tratar así. No lo vamos. No lo vamos a tratar. Por favor, por favor. Dilo, explota, digo. Bueno, Luquita. Sí, dilo, sí. La semana que viene viene... Hoy viene elegante. El miércoles Maxi Truso. La otra semana viene otro cantante así. ¿Cuándo viene Guandanara? Guandanara no estaría teniendo llegada. Para que los vea caminar a producción, no sé si llegó el invitado. Espero que Maxi Truso lo haga transpirar tanto para llegar. Porque estoy... Claro, no puede más. No puede más. Es que trae Eclipse, mirá, ya parezco Lucho. A mí mi hijo me pidió, por favor, que le filme un videíto con elegante. Cuando le dije, me dijo, papá, falto al cole, llévame, por favor. Es un tipo que levanta realmente. Sí, un referente. Mis primos también. Está como loco. Así que vamos a pedirle después. Acá de un buen modo me dice, ¿quién es Maxi Truso? Googlealo, hijo de puta. Googlealo. No tiene voluntad. Es un DJ muy conocido. No, es un gran DJ. ¿No podemos poner un temita? ¿Tiene un temita? Pero no sé si se pone por YouTube. Ah, no se puede poner. Mucha plata seguro una quitada. ¿Otra vez te manchaste? ¿Otra vez te manchaste? ¿Otra vez te manchaste? No, claro, te lo banean. Gabriel Cuño, se está peleando si es artista o no es artista. Truso inventó el autotune, me dice Ilse. Brooke Dickinson. Traigan a Caputo. Me encantaría. Sí. Bueno, cuál. El que va a venir la semana que viene es Adorni. Bien. Malved Adorni va a venir. En serio. Me estás jodiendo. Va a venir el vocero. ¿Puede ser el lunes? ¿Puede estar Moreno también? No. No. ¿Qué momento? No sé, no sé. Cuando venga Guille, no sé si lo voy a acusar con Adorni, porque se puede, puede haber un Turco García, puede haber un Turco García. Venimos con los guantes, yo venimos con los guantes. ¿Cómo, cómo? Ah, porque el Turco García se cagó trompada con eso. Es bravo el pibe de camisetas Nani igual. Igual se resubicó, se resubicó. Se subió un chiste. Yo no sé cómo salió vivo de ahí adentro, ahí medio como que se subicó con la mujer del Turco. No, espera, le estaban haciendo un chiste al Turco, que le decían, se cogen a tu mujer. No. Claro. Y eso era un chiste entre conocidos. Era un chiste interno. Entonces Nani se subió al chiste. ¿Cuál es el chiste? No entiendo. Que se cogen a la mujer del Turco García. Claro, pero era el chiste. Ese es el final del chiste. No te voy a contar todo el chiste, pero se enfocaba ahí. Si todavía no hablaste, contalo. Contalo, contalo. Hasta que venga la gravedad, contame cómo. En el streaming del Turco García tienen un personaje que es Jesús, y se supone que Jesús hace maldades, entre otras cosas, cogerse a la mujer del Turco García. Ese es el chiste que hacen entre ellos. Nani, que fue invitado, se subió al chiste, y el Turco dijo, no, pará, vos no. Vos no sos de mi círculo. Vos no te podés subir al chiste. El de camiseta Nani se subió. El de camiseta Nani se subió a un chiste interno de un grupo ajeno. Se desubicó. Sí, se desubicó. Es el capítulo de los Simpsons, el de Homero. Estábamos bromeando muy a gusto, pero... Claro, claro. Estábamos bromeando muy a gusto hasta que inicio. Claro, eso es lo que pasó. Entonces, saltó el Turco. Después se pidieron disculpas. Pero saltó el Turco que se quedaron atropadas. Saltó el Turco, le saltó el humo. Le saltó el humo, directamente. Ahí, en medio del programa. Luquita Rodríguez quedó ahí picada. Ahí estamos viendo las imágenes. Mirá, mirá. Claro, ahí está. Estaban tremendos, tremendos. Usted se tiene que arrepentir a lo que dijo. Y ahí le dicen, no, pará, pará. Y ahí seguía diciéndole el chiste. Este es el... Ahí le sigue diciendo... Él le dice que no, que no se desubique. Y miren a Luquita Rodríguez que casi liga de ahí de... Luquita Rodríguez. Ah, bueno, bueno. Se pudrió. Ahí se pudrió. Ahí Luquita ligó de garrón. Ah, bueno. Pero eso es todo en vivo. Nani quiere agarrar una silla. Hubo sellazos. Hubo sellazos. Sí, sí, sí. Creo que esta es la filmación de Beder. De Germán Beder que estaba presente. No sé si es la... Me dice, lleven a Daniela, la ex de Milley. ¿Sabés que sí? Sí, Daniela. La conozco, Daniela. La podemos traer. Ha ido mucha crónica, ¿no? Sí, sí. Por eso la podemos traer a la ex de Milley. ¿Pero no se enojará Fátima Flores? ¿Siguen siendo pareja? No sé. ¿Son pareja todavía? ¿Fátima? Sí. Ah, sí, no pasa nada. No sé. ¿Por qué? No los veo más juntos. Tendríamos que preguntarle algún... Bueno, alguna llegada a Fátima. A Ventura. Te lo traigo para el miércoles. Le voy a preguntar a Ventura. ¿Ventura? ¿Estar en pareja Milley y Fátima Flores o ya fue eso? Qué duro es verlos chapar, ¿eh? Qué difícil esa imagen. Pero es que vos te colgás dentro de chapar. No, no, pero... ¿Vos te masturás con eso o no? Qué raro. No sé. ¿Qué sé yo? ¡Qué tipo asqueroso! Pero pará, pará, pará. La lengua. Vos tenés... Pará, no sé si te... Si se puede poner la imagen. No, no se las voy a pedir así, pero... No, no la pongas en esa imagen. Pero es una imagen... Es como que... Es un chape adolescente, chicos. Sí, pero... Pura lengua es como... Para mí, para mí. Querés ver quién llega más al fondo. Sí, 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 sí. A ver, Luis, ¿qué me decís de la parejita? Competencia de chupones. Tipo, uh, te quedó más morado. ¿Qué me decís de la parejita Milley y Fátima? Yo lo que te quiero decir, en primer lugar... Si tenés huevos, mostrame un video donde se den un beso con amor. Porque yo vi que la lengua ahí, la lengua... No había lagartijeo. Yo no vi, no había lagartijeo de la lengua. Allí es lengüita alfombra. Lengüita alfombra. Y yo te lo digo porque yo tengo todos los papeles de esto. ¿Lo vi? Todo lo que... Sí, tengo por escribano público filmado. Le puso la lengüita alfombra, sí. No me voy a la lengüita Fátima Flores. Te lo digo yo, Luis Ventura. Yo creo que... Me dejé... No sé si... No sé si están juntos. ¡Es la emoción! ¡La emoción de la noticia! Hace poco fueron a un recital de, no sé si de Sandro... De un imitador de Sandro. Ahí los tenés. Estos son los besos que dan... Fernando San Martín. No lo dices. No lo dices. Ah, mirá, Guillermo Marín es el manager. Tengo buena onda, eh. Acá, Marilita Díbarco, podríamos hablar con Guille Marín. Yo entiendo... Habría que preguntarle a esta chica... Y él, sí, efectivamente, Milley besa así o si está... ¡No! ...actuado. Yo lo que sí, Julián Labruna... Julián Labruna es uno de los humoristas que trabajó con Fátima. Estaba Polino y Julián Labruna y Fátima Flores en el espectáculo. A Julián en la gira de Semana Santa lo bajaron por falta de presupuesto, según lo que me dijo él. Y sí me contaba que Milley iba a verlo y que Fátima tenía una custodia que no podía, por ejemplo. Si querían ir a comer afuera, tenían que cerrar el restaurante, revisar todo y después ir. Si querían ir a la playa, tenían que ver a qué paradoría, lo que sea y tener que revisar todo. Como que antes de entrar al teatro, tenían que revisar todo. Que tiene... ¿Qué pasa, Mariano? ¿Está bien qué? Es lógico, está bien, dice Mariano. Acá me decían nunca se les habla así y yo con ellos no. Puedo decir con quién, con Fátima, con Milley, no. Igual, perdón, me parece un horror, más allá del beso, que sea el presidente que esté arriba de un escenario besándose así con su novia. Dale, no tenemos 12 años. Y con esa campera de cuero, ¿no? Que no se la saca ni para bañarse. Por un olor que debe tener, ¿no? Tiene ese buzo de Andal Armor, ¿no? Ese buzo azul que tiene también, ¿qué debe tener? El de la H. Sí, tremendo. A búfalo herido. Che, ¿puedo tirar una información más seria? Por favor, dale. Ustedes saben que Telam está cerrado por decisión de la presidencia. Igualmente los trabajadores siguen informando a través de somostelam.com.ar. El Papa Francisco acaba de darle una entrevista a Bernarda Llorente y dijo, pienso en los trabajadores de Telam. Así que el Papa jugando fuertemente por los compañeros trabajadores de Telam, colegas que están pasándola muy mal. Así que un fuerte abrazo para ellos. Un abrazo a toda la banda de Telam. ¿Cuánta gente le echaron? No, no le echaron porque en realidad para... ¿Qué están haciendo? No, cerraron. Ellos no están pudiendo entrar a sus lugares de trabajo, pero siguen informando a través de la página que crearon. Pero está en una situación horrible en la cual no saben si van a seguir con trabajo. Bueno, sepámoslo, Telam da información como agencia de noticias a medios de todo el país y es fundamental para que se sepa lo que hace, digamos, desde la señora de gobierno hasta las fotos que salen en la tapa de Clarín el lunes. La mayoría son de Telam, así que un horror que estén en esa situación. Con esta sensación de que festejan, que echen gente, por ejemplo, Damdán dice que hay que horror haciéndose gracioso, tal vez no sabe que hay gente que labura, no son todos ñoquis. Por supuesto que no hay además, la gran mayoría labura. Quiero decir una cosa, o sea, se escudan en un tema de presupuesto y sepámoslo que el empleo público es el 2% del PBI, así que no me mientan con que es un ahorro para la cerca del Estado. Por favor, que no nos traten de boludo. Bien, según mi fuente en 10 minutos llega legal. Voy a tener que estirar el programa. Bueno. Vamos a ir hasta qué hora. ¿Quién se tiene que ir a la una? Ah, ¿lo estiramos? ¿Se puede? No es como la tele esto que se termina nuevamente, ¿te tiene que ir a la mierda? No. Nos podemos quedar. Che, tráeme los productos, dale, vamos a ir terminando con los compromisos publicitarios, así que cuando venga, que deje de pensar el Papa y que actúe, me dice Cristian acá. Blanca Barrios me dice, truchísima la relación, Verónica Paz. Saludos al amigo periodistán, amigo de mi hermana. Aprovecho lo que sabe, bocha de Medio Oriente. Más vale, pero querida, ya lo estamos aprovechando. ¿Qué horror dije por mi ley, Dandam? Ah, ¿por el beso? Y está bien, ahí coincidimos. En esta coincidimos. ¿Me traes los productos de Utopía? Yo me quedo. Bien. No, pero Dandam decía por el beso, sí, ya entendí, ya entendí. Bueno, entonces, la primera columna de la semana, fronteras extrañísimas. Te prometo, incluso estuve en un par de ellas, así que videíto loco, realmente loco de un mundo que no tenemos la menor idea de que existe y que está bueno conocer un poco porque también te ayuda a ver lo tuyo de otra manera, ¿no? ¿Alguna vez estuviste en un país que te dio mucho miedo? Mirá, tuve una situación particular que me dio mucho miedo, pero no por lo que la gente piensa en el sentido de guerra, secuestro, disparo, terrorismo, etcétera, sino que una vez me quise hacer el capo, yo que nací en Buenos Aires y en mi vida subí 20 metros hacia arriba, me quise ir a la alta montaña en Kirguistán. Había 40 grados, de repente cayeron, tuve que volver a onda, viven, ¿viste? Con la nieve hasta acá, sintiéndome para el orto, con un amigo de Bélgica, todo mal, todo, 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 todo mal. Bueno, lamentablemente es que te muere así. Sí, sí, no, no, es que, a ver, le pasó cerca, la verdad. Qué feo es. Ahí aprendí que no hay, es como el mar, ¿viste? Vos decís, che, la montaña, qué lindo, hace calor, qué bueno. Hay que tener respeto. Tocando la guitarrita, ¿verdad? El año 98, de repente, mirá qué linda la nieve. ¿Viste lo de cuando la humildad se va a ganar? ¿En qué país? ¿En qué país? Kirguistán. Kirguistán, que queda. Que quedan hacia acá. Agarra, abre a corriente, doblas, te dejas pasando la croce de la mano acá. No encuentro motivo entre vida para ir a Kirguistán. Es hermoso. ¿Por qué va a ser hermoso? Qué feo sentirse mal de viaje, porque en general, cuando estás afuera, no estás en tu camita, tu casa, tu baño, sentirte mal de viaje. ¿Cómo haces caca en todos los lugares que haces? Te prometo, este miércoles no, pero el otro te prometo. Un video haciendo caca. Sí, sí, sí. Columna de caca. ¿Te prometo una columna real sobre baños en lugares? Porque... Yo tengo para aportar. La terminal de Omnibus de La Paz, no la principal. ¿Cuándo? La que va año 2002. Porque volví ahora a Bolivia y es otro país. ¿Mejor o peor? Muchísimo mejor. Da gusto hacer caca ahí. Vamos a caca en Bolivia. Che, Gabriel Cerminano pregunta periodista. ¿Su opinión sobre Horacio Cava, que lo trató de esquivar con Asiscar? No sé quién es. Muy bien. Un, dos, tres. Lo veí en un, dos, tres. No sé quién es. Ah, mirá. El pozo de la bruja, ese de la moda. Claro, con la moda. Muy pedor. La jaula de la moda. Sí, estoy cómodo. Ahora está en la nación más. Sí, ayer lo vi en el... No perdamos el tiempo. No, no. Pero eso es un pibe. ¿Qué le pasó? No, no. No, hay periodistas que piensan diferente a uno y está espectacular el debate. Ahora, Horacio Cava, que hablemos en CEDE. ¿Por qué te barrio? Che, Horacio, ¿los llamamos en el enciclo con periodistas? No, es quemero, le mando la banda a la quema. Es cajo en el paciente también. Y todos cagamos, che, los baños. El de Constitución también es una aventura. El baño de Constitución. Ah, pará, pará. Está lindo. Hablando de... Hablando de olor a caca, de olor. Yo quiero también, yo me llevo regalos, obviamente. Pero los productos de utopía son... No, lo tenés de citronella. Ay, qué rico. ¿Qué tenemos? Palo Santo, ¿qué tenés ahí? Ahí entre la web de utopía, incienso. Agarobati. Uy, mirá que bien que está. Qué lindo. Amigo Nico, que le mando un cariño. Palo Santo, alejame el olor. Uy, ¿esto qué es? No, está mal. Vos tenés menos olfato, vení. No, no, sí, pero yo no sé qué, no sé distinguir. Claro. No, yo tampoco. Ah, bueno, ¿viste? A ver. No, bueno, vamos a ver distinguir. Eso es un saumerio. Sauco, Diego, Sauco. Sí, acá me dice... Acá me dice el querido Facundo Pedrini, director de Crónica. Es cierto que Vale Todo va a ser el primer medio nacional en mostrar las cárceles de Bukele. Sí, vamos a ir a... Va a ir Adrián, vamos a ir a El Salvador. Se acaba de enterar. Creo que a fin de mes. A fin de mes vamos a un equipo de Vale Todo y seguramente Crónica también va a estar en... Bucale. Bukele. El Salvador, mostrando este personaje de Bukele. Que la verdad que el pueblo salvadoreño lo votó con el 89% de los votos. Lo votaron todos. ¿Vos decís que Milley ganaría las elecciones de vuelta? Yo no lo digo, le das las encuestas. Las encuestas no pegan una. No. Sí, esta vez la pegaron. No. Esta vez la pegaron. Cuando te dicen lo mismo la encuesta de la oposición y la oficialita es porque tienen razón. Es fácil. ¿Yo hiciste esto? A ver, me dices, ¿quieres...? Sí, a ver, ¿esto qué es? ¿Que te lo querés chorear? No. Es rico. A mis amigos de Utopía. Tenemos regalos para los invitados de Utopía también. Héctor. ¿No se lleven todos los regalos ahora? Hay que durar todo el año. O sea, alejalo de la torta por él. No lo pagan ni siquiera. Por lo menos que me llevan los regalos. Hablen de Martín Ayerbe. ¿Qué querés que diga Martín Ayerbe? No sé quién es, perdón. Me dice... No lo digo mal. Nanonymous. Me dice, hablen de Martín Ayerbe. Bien. Bueno, periodista querido. ¿Cuándo venís? ¿Miercoles o viernes? Miércoles. El miércoles. Miércoles vengo. Fronteras raras. ¿A mí sabes cuál es la que más me gusta? A ver. Yo no tengo tanto mundo como vos. En la frontera entre Brasil y Uruguay hay un lugar que se llama El Chui. Claro. Ahí. No estaba escuchando. ¿Vos dijiste que fue en El Chui? No, está bien. Digo, se desconecta. Ah, me desconecté. ¿Vos dijiste que te compraste El Chui? Pero es hermoso. Yo pensé que fuiste a cagar a la tarde. Hicimos un programa especial de El Chui. Acabamos con 40 minutos. Imágenes, fotos, videos. Estaba diciendo los peletes. Pusimos el himno. Una pregunta. ¿Por qué van a buscar información afuera donde más debemos estar informados? Es en Argentina. Que gracias a este medio de internet podemos aprender cosas que en la TV están prohibidas. Bueno, sí. Combinamos. ¿Por qué hay que combinar todos? Los geopolíticos también es importante. Además, chicos, si queremos explicar a Mille, expliquemos a Bolsonaro, a Trump, ¿no? Vox. El compañero periodista. Acá me dice María Belis, a ver que no se pongan las pilas y manden comida. Y si el EGATER... Tengo un hambre. El programa está por terminar. O sea, yo no sé si podemos estirar una menos 12. No sé. A ver qué dice la producción. ¿Qué dice mi periódico? La producción hace este gesto. Este gesto de dale para adelante. Siga, siga, dice la Molina. Ahí nos vamos. Que nos vamos. Seguimos. Yo sigo. Ah, hasta la hora de que quiera listo. Ya está. No, no, porque yo la siento. Está en crónica. ¿Podemos pedir empanadas? Cuando llegue, yo le cedo ahí. A las 7 tengo programa crónica. ¿Lo puedo estar acá y allá a la vez? Ah, la 9 de Uta el Chacal con el Joker. Acá vale todo, ¿eh? Me encanta el Joker. Hoy está estirando programación. No sé si lo vieron, pero hace poco subieron un video del Joker en Rosario. Lo vieron. Tremendo video. Tremendo. La edición. Impresionante. Todo como cuenta el tema de los narcos y de los muertos que hay en Rosario. Es muy bueno. ¿Sabés qué día también es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy se cumplen 23 años del famoso topollillo de Riquelme a Macri. ¡Qué interesante! No, hagamos una celebración. Sí. Pará, re interesante. Más actual que nunca. Más actual que nunca. Total. Gracias. ¿Pero Messi se lo copia a Riquelme? Obvio. No, en realidad lo que hace Messi es dedicárselo a Van Gaal. Que Van Gaal lo había mandado a guardar en Barcelona. Mirá, ahí lo tenemos en imagen del dios Juan Román Riquelme. Ahí está. Boca Palmeira. ¿Vos a Palmeira hacer eso, no? ¿Vos a Palmeira? ¿Vos a River? ¿Vos a River? No, River. River. Esto fue con River. Lo mete en cabeza. En esa época todavía había público visitante a la cancha. Sí. Un gran jugador, un gran jugador, hay que decirle. Y además le paró de manos a Mauricio. Y eso me hizo respetarlo más aún. Pues dice la última serie. ¿Viste que Milay no más hincha de boca? Gracias a Dios. ¿Quién lo quiere? Aparte, nadie. ¿Cuánto fue hincha de boca? ¿Quién? Nadie lo quiere. Punto número uno. ¿Cómo no lo querés? No podés hablar por todos. No, yo no lo quiero como hincha de boca. Está hablando de boca. Y aparte, claro, no hablo como el... ¿Qué hincha de un club cambiaría, dejaría de ser hincha de un club? Exacto. ¿Por qué hay un presidente diferente? Es como decir, no, ganó tal el huracán, listo, ahora soy de San Lorenzo. Es insólito. Exactamente. Es insólito. Es insólito y realmente se da poco... Es insólito. Es insólito. Eso no es un hincha de fútbol, lo sabemos. A mí me parece... No es un argentino. No es argentino. Exactamente. Bueno, de hecho, no ha celebrado tanto los yanquis, los ingleses. ¿Qué es Milay? Porque... Por otras cosas, y los etiquetores elegantes que está llegando, vamos a tirar el programa porque Ensobrado va a ir de 11 a 1. Mira, solo por hoy, porque viene elegante y él lo banco a muerte, vamos a quedarnos hasta que dé la nota. ¿Podemos pedir empanadas? Porque yo estoy muerto de hambre. ¿Podemos pedir empanadas? ¿Panguchitos? No sé. ¿Algún sponsor que nos... ¿Alguna casa empanada que nos esté mirando? Estamos en el viejo clínica. No, y el del gusto. El del gusto no hay que nos mande una de esas de vacío con probolones. Si no lo mando... Pará, vení. Estame, amigo Checho. Vení, Checho. No, es un chiviste. Se puede. Vení, pasá, pasá. Cortá la torta. Pasá antes que venga elegante. Pasá antes que venga elegante. ¿Pes sentante? Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, Checho. Vení, te enfoca la cámara. Acá con ti ahí. Ya está llegando Elian. Hola, ¿cómo les vas? ¿Qué hace Checho? Hola, a Checho le gusta la cámara. ¿Sabés que Checho es la única persona que conozco que tiene avión? ¿Sabés que le gusta? ¿Tiene un avión? ¿Tienes un avión, Checho? ¿Tiene un avión? Sí. ¿Una avionesta o...? Hace muchos años soy piloto y tengo un avión particular para moverme. Un día me dijo, te invito a mirar eso. ¿Cómo es la vuelta del avión? Che, tiene un avión para moverse. ¿Para moverse? Yo uso el 78 para moverme. Checho, se mueve un avión, chico. Che, podemos hacer, ya sabemos. Vamos a ver a Santelmo con Periodistán y nos llevas un viajecito, no sé. No, no, no. Es un avión chiquito, un avión chico para... ¿Cuánta gente entra? Dos, cuatro pasajes. Yo estuve en el avión. Me cortó menos diez. Hicimos vuelo con Diego, sí. Hice un vuelo y no me animaba a subir, pero dije, no, vos quedate tranquilo, que es seguro. Me dice, checho. Le digo, bueno, me subo. ¿A dónde fuiste? Y dimos una vuelta por Morteros, Córdoba. Laguna más chiquita, abajo. Me invitó a la casa y me dice, yo no es que no le creía. Me dice, no, vos veniste a mi campo porque tengo un avión, un hangar. Campo también tengo. Y le digo, bueno, voy. Y tenía un hangar, un avión, todo lo que me contó. Motos en nubes. ¿Qué hice mal en la vida yo para moverme? Como en el Sub-TV. Bueno, yo no, donde vivimos nosotros, tener campo es normal. Es normal. Como acá tienen un departamento, otro. Morteros, Córdoba es parte de la cuenca lechera. Morteros, Córdoba es parte de la cuenca lechera. Exacto. Lo que se llama la cuenca lechera. Y vos sos, comprás leche, ¿cómo es el...? Un acopiador de leche, ella le compra leche al productor de Estamber, ella le vende a las grandes. A las usinas. ¿Cuánto está el...? Sí, coma serenísima. Serenísima, sancor. Muchas, sí. Son las dos más grandes. Las próximas, che, Mariana Diarco nos quiere mandar pizza. ¿Está de novio, Mariana Diarco? No. Ah, esa pausa no me gustó. No. No, está soltera, mi amiga. Bueno, sí, sí, está soltera. Bien. La pasamos muy bien en el cumpleaños de Lian, ¿eh? ¿Sí? Ahora no me va a contar Lian. ¿Por qué no me invitaste? Ya sabemos lo que hiciste, Sol. Ella hizo un chiste como... Sí, sí, en doble. ¿Es lo que yo escuché? Sí, sí, sí. Mirá, me quedó asombrada. No, me quedé mal. Habría que cortar ese pedacito. Sí, lo voy a viralizar. ¿Cuánto está el litro de leche en el tambo? Bueno, a mí me parece, digo, que la audiencia que vos debés tener con la onda que tiran. ¿Qué le puedo inventar cuánto? No, 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 no. ¿Por qué no sabe cuánto? Mariana Dierko no tiene nobles. Un litro de leche en el campo en este mes puede estar en 350 pesos el litro al productor. ¿Y en el supermercado? Y mil, mil cien. Mil doscientos. Triplica, ¿no? Triplica. Triplica. ¿Y qué? O sea, vos lo compras a 350, ¿no? Más o menos. ¿Te puedo preguntar a cuánto lo vendés? Sí, tenemos una comisión, una comisión chica como intermediario, como cualquier... ¿Cuánto? Un 3%, un 4%. Un 3%, nada más. O sea, vos lo vendés a... Margen pequeño. 400. ¿Y por qué yo en el supermercado la pago mil doscientos? ¿Cómo? ¿Y por qué en el supermercado la pago mil doscientos la leche? Y bueno, expliquemos el mundo, ¿no? Y la libertad. Esa es la... Viva la libertad. Qué barba. Podemos hacer lo que queremos. Bien. Ahí, mira, tenemos el videíto de Lian diciendo, yéndonos, llegando. Ah, está llegando, Lian. Está llegando. Ahí estamos. Qué lindo auto, mirá. Llegando. Fíjense, mirá el Renault 12 ese, boludo, qué bueno. Chechito, te vas a ver a Lian, sí. ¿Cómo? ¿Estás con la familia o te quedás a ver a Lian ahora en un ratito? Toda la familia. Bien, pero... Ya estamos casi como que pegando la vuelta. Pero quedate a ver a Lian y después te vas. Sí, por supuesto. Pero ¿te volvés en avión o se lo estacionás así? No, 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 el avión lo dejó. ¿Viste el avión o no? No, no, esta vez no. Ah, pero ha venido el avión. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde aterrizás? San Fernando. Hangar. ¿En San Fernando? Estaba Flybondi antes. Claro. En San Fernando, yo ahí lo conocí a Lázaro Báez. Ah, mirá. Ah, con razón. Ahora ya tenemos todo. Me voy a explicar por qué. Yo pensé en una nota que venía Maradona de un lugar. Seguimos con Maradona. Y en un momento nos hacen salir a todos. Yo, ¿qué pasa? Y nos vivieron un tal. Todavía no lo habías conocido. Ahí se notaba lo turbio. Y de golpe lo veo cabezón. Pasó la cabeza gris. Y era Lázaro Báez. Que venía de algún lugar. Venezuela, por ejemplo. Venía de un lado e iba a otro. No, no, venía de algún lugar. Algo traía. No, no, no. Diego tiene todo el brazo manchado. La remera manchada. La torta. Porque hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Bueno, tráigame el celular. Está llegando elegante. Vamos a hacer un programa extra, 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 extra. Perdón. No digas más esa palabra. El que ganó el sorteo. Nos puede escribir. Así lo contactamos. Para el tema de... ¿Quién ganó? Yo cuando lo voy a lo voy a reconocer. Porque ahora... El globito. Que nos escriba. Cuando vea el nombre yo me lo reconozco. ¿Sabemos quién ganó lo del pareja de comer al globito? Ahora vamos para atrás en el chat y lo encontramos. A ver si lo... Diego Sotelo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Yo veo que todos están yendo, viniendo. Sotelo, me parece. Ahí viene el ator. Ahí viene el ator. Ahí algo está pasando atrás. Ya está la torta elegante. Ahí empezaste a tirar bolsos en el convento. No sé, dam dam. Pero sí me acuerdo que me resultó muy raro el movimiento de Lázaro Báez ese día. Bueno, y el otro que tuve... Llegué a tener una... A Lázaro Báez no lo conozco. ¿Quién? ¿El otro quién es? Al que traté bastante. Después me cerró todo fue a Farinia. Toda gente de UNICEF. Juntos por un amiguito. Julián Güey. Juan Carlos. Farinia porque estaba de novio con... ¿Cómo se llama? Con Karina Olga Gelinek. O con también la ex del lugarcito de... No, es gesto. El multimedio, el multimedio. ¿Qué multimedio? Dicen que no acá. ¿De qué estás hablando? Un multimedio. No me metás equilocco. Censura, censura. No me metás equilocco. Por favor. Checho, gracias. Muchas gracias. Están los hijos de Checho que si quieren pasar, pueden pasar también. No, no. No son caraduras como vos tus hijos. No son. Bueno, pará. Son las 12 y 57. Este sería el final del primer programa de Sobrados. Estaríamos cerrando. Pero no, porque está llegando el invitado. Pero viste que... Él sabía que nosotros podíamos prolongar el programa. O vino a la una. O dijo, voy a la una que me chupen un huevo. Escúchame, vos llegaste tres minutos antes del aire y todavía no te conoce nadie. Solo los que vieron el programa hoy. Cinco. Elegante, que es una estrella mundial. Feliz cumpleaños, Diego, me dice Marielita Diarco. Gracias. ¿Cómo va a ser? Dieguito Sotelo es el ganador. Sí, que nos escriba a Instagram. Ahí está. Diego Sotelo, que nos escriba a Instagram. Ahí está el control, mirá. Ese es el equipo. Ahí va. Ahí están. Los que sacaron al aire. Te digo la verdad. Manu, que no hizo nada, pero igual se mete. Para hacer un primer programa y que el invitado esté por llegar, se me pasó volando. Totalmente. Siento que hablé mucho. Sí, vos siempre lo digo. Yo también. Yo también. ¿Tenés novia vos? ¿Tenés novia? ¿Tenés novia? Sí. ¿Qué pasa si... Sí. Mi productor, Juancito Hinchobracán. Increíble que haya tantos Hinchobracán en un mismo lugar, ¿viste? Mira para arriba, es acá, ¿eh? Acá, ¿eh? ¿Y vos? ¿Sabés que te vas a pelear en algún momento? No seas más. No, llegó el invitado, ¿eh? Llegó el invitado, me voy corriendo. Esa. Me voy corriendo, señoras y señores. Quedamos los verdaderos acá. Ya lo tenemos en el estudio. La verdad que no lo conozco personalmente. Siento como si lo conociera, pero no lo conozco. Esa es la verdad de las verdades. Porque cuando estuvo en Cana, lo banqué a muerte. Hay más gente acá que entera. Es bueno Dam Dam igual, ¿eh? Tirando jodas. Tengo que decirlo, es bueno. ¿Qué porés, Cana de Horto, boludo? No me gusta que se burlen de... Me parece un chiste horrible de gente que está sin laburo. A mí también. Pero bueno, ni por qué. Bueno, pero boludo también. Soy libre de opinar, obviamente. Claro, respetanos. Pero bueno, Palito, yo jamás te censuraría vos. Respetanos. No, censura, no. No decís lo que quieras. Respetase que te lo crees. Vamos a recibir a Elian para que me paro. Ahí está. Bienvenido. Bienvenido. ¿Sabés que no lo conocemos personalmente? No, es verdad. O sea, Teni, te sigo. Quiero decir algo antes de empezar, Elian. Después de que salves. ¿Por qué no? Mucho gusto lejos. Bien. Siéntese, amigo. Quiero decir algo antes de empezar porque me lo contó Sol y yo no lo sabía. Cuando hiciste el Luna, yo y usted que íbamos a ir. Y ese día estuvimos... ¿Acá? ¿Me pongo ahí? ¿Acá? Te hicimos una... ¿Sabés que es su cumpleaños hoy? ¿Vos cumpliste el viernes? ¿Cómo se me leyó cumpleaños? Igualmente es para vos, amigo. Y el día del Luna, Milay tuvo el primer cacerolazo. Y yo estaba yendo para tu show y el canal me mandó de vuelta al estudio. Dice, no, vení que explotó el país. Así que te pido disculpas por eso. Y te agradezco porque este es nuestro primer programa de streaming. Y cuando surgió tu nombre le dije, ojalá que venga. Y acá estás, viejo. Te agradezco. Está fachero, Eliana. Tiene facha, ¿eh? ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo pasaste el cumpleo primero? Yo tranquilo, todo en orden. Ahí recargando energías todavía del cumpleaños. Fue el viernes, hoy el lunes. Sol está igual, ¿eh? Dice que se la pegó en la pera. Sí, la pasamos, la pasamos muy bien. El día me fui al show el otro día, ni me desperté. Sí. Así que ahí un poco cansado. Está bien, pero bueno. ¿Hoy te vas a Entre Ríos después? No, vamos a Entre Ríos. ¿A dónde se va, Max? No, no, me muere. Ah, claro, ya estuvieron. Yo pensé, no, porque sé que te les gira, sé que estás laburando. Che, yo sé que no te conozco personalmente. Me pasó algo muy loco. Cuando te meten en Naka, yo me enojé. Y creo que fui el uno, o sea, y me enojé. Estaba al aire, me entero. Digo, a este pibes lo meten en Naka porque nació en Rodríguez. Perdón por lo que tiene, es borrocho y es exitoso. Si fuera Chano, está en la casa. Y ya sabés cómo me empezaron a criticar. ¿Qué decir? ¿Cuánto te pagó Elegante? Le digo, no me pagó nada. Digo lo que pienso. Bueno, y ahí empecé durante casi 10 días a hacer una defensa fuerte tuya. ¿Y sabés cómo me dieron? Sí, sí, yo lo miraba todos los días el programa. Ah, mirá. Y fue, ¿cómo la pasaste en Naka? ¿La pasaste mal o te acostumbraste? No, me acostumbré. Tan mal no la pasé. Me acostumbré, estaba tranquilo ahí, miraba la tele full para... Porque me enteraba, era como un detenido que se enteraba todo por la tele. O sea, sé que mirabas crónicas porque al tanto me han dado una cartita, gracias, crónicas, gracias Moranzoni. Sí, a full. Pero estaba también en ese momento, todo el día, mirá, para que te dé una idea, que estaba ahí pegado a la tele, todo el día el tema de lo de Chaco. Ah, lo de Cecilia. Claro. La chica que... Después vamos a poner un mensaje a la gente. Bueno, también... La familia de Emiliano Sena. Claro. Claro. Lo de Emiliano Sena. Ah, de mi clan Sena. Aprovechaste igual también para escribir. Sí, a full. Y tuviste miedo en algún momento, yo no sé cuánto fue, pero también es como, a mí me pasaba algo, porque a veces me llamaba tu vieja, alguna vez, y me decía, bueno, hablen, yo hablá, yo también hablamos en la radio, pero viste como solo, te debe pasar a vos también como artista, cuando la noticia empieza a quedar un poco vieja, lo que tiene la Argentina, es que, ¿te ha pasado vos cuando tuviste un quilombo? O sea, deja de hablar porque hay otro quilombo. Un día fue Elian, al otro día... En algún momento tuviste miedo, che, van a dejar de hablar de mí y me lo van a dejar acá adentro. Sí, es buena pregunta. Sí, puede ser, se te cruza eso por la cabeza. Capaz que ya se olvidan y se olvidan que estoy ahí. Yo sabía que nos mirabas, y obviamente que ya no hacía el tema, pero todos los días decía, seguramente nos está mirando Elian, porque yo pensaba en eso. Este pibe que es muy exitoso, que genera mucha bronca en gente que tal vez te envidia, está ahí adentro y había gente que lo celebraba. Sí, sí, es cierto, es cierto. O pasaba gente gritando, cosas buenas, pero también otras cosas malas y ni idea estará ahí. O que te deseen el mal, eso va, ya más lástima, más pena por lo demás que por lo que te deseen. ¿Por qué crees que te tiene...? O sea, sos un... Yo siempre decía, mi defensa era, este pibe no quiere ese legato. Este pibe es figura en España, en todo el mundo, acá la rompe. Yo no sé, yo no hice nada todavía. ¿Vos qué hiciste? ¿Por qué sentís que hay gente que te tiene bronca por el éxito? Porque venís... Insisto, no se lo tomen a mal con el tema Chano, que es un fenómeno, que sea. Chano apuñaló, quiso apuñalar a un policía y decimos, es un pobre chico que tiene problemas, porque es cool. ¿Qué decimos de legate? No, este negro hay que matarlo. Es así. La moral selectiva. Y yo lo decía, se enojaban conmigo, le digo, pero escuchame. O sea, le digo, ¿sentís un poco eso que no te perdonan que hayas triunfado viniendo de Rodríguez? En el punto de vista, para los que piensan así, mal, creo yo, ¿no? No, porque se... En fin, es envidia, ¿no? O un odio, raro. Pero porque se deben pensar que es fácil, que es cantante, hizo un tema, la pegó y... Que es una pelotubeas. Y ahora tiene plata y hace lo que quiere y encima se hizo famoso. Pero nada, es estar enfocado un par de años, pegarla, así que la pegá, mantenerse, hacer el circuito, tener el alto equipo. Este te cuida, ¿eh? 24, sí. Este es de verdad, ¿eh? Sí, sí, estamos... Porque encima tenés eso, ¿no? Todos los que se te acercan a vos por el tema de que ahora sos vos, pero nadie te cuida. Y después tenés a los verdaderos, como acá el amigo. Y más si andamos todo el día ahí, mal a malo. ¿Cómo diferencias a esa gente a la que se te acercan? A los amigos del campeón. Claro, por interés. Y por eso mismo, por el interés. Capaz que, no sé, alguno puede ser que esté interesado en la joda, en salir conmigo o en otras cosas. Y otro capaz que está más interesado en que yo descanse, en que me ponga las pilas. En cuidarte, en que comas. Hasta como que me, claro, que comas, que me quede haciendo nada, que quede descansando y todo. Tenés tatuado, estás tu vieja, ¿no, Claudia? Fue ayer el cumpleaños de tu mamá, ¿no? No, ahora en una semana. Ah, el domingo que viene. Ah, pucha, todo elegante. Bueno, mi hijo, mi hermano, la mamá. Y cómo descartaste gente, cuando te pasan cosas en la vida heavy, como la que te... O sea, vas a saber tu éxito y los vaivenes, lo que a vos te pasó en pleno suceso, insisto, y seguramente me van a criticar por esto, yo creo que fuiste de alguna manera, yo lo decía y me decía exagerado. No sé si llamarlo preso político, pero creo que fuiste preso por quién eras. ¿Descartaste gente ahí? Dijiste, no sé si vos, o Maxi, o tu vieja, que cuando saliste dije, che, pará, paremos la pelota. Esto no va más, este no va más. ¿Pasó eso? No, en ese momento no, porque bueno, yo estaba ahí viendo quién venía y quién no venía, aunque tampoco me interesaba mucho, pero sí que agradecido con lo que me hicieron el aguante, sino también el que no haya ido a visitarme cuando estaba detenida también no me interesa, entiendo que capaz que hay cosas que hacer, que era lejos, que también llevaba un gasto. Sí, pero también estabas pasando un momento difícil. No, no estaba para agarrarle odio a nadie, no odio al que me denunció, menos a los que me están haciendo el aguante. Es que quedo, se está bien. ¿Cómo estás? En este momento en donde hay tanta pelea entre artistas, aquellos que se pronuncian políticamente y los que se quedan callados hacen solamente su música, ¿dónde te sentís posicionado? ¿Te dan ganas de hablar de la realidad política? ¿Te dan ganas de decir, che, yo solo hago mi música? ¿Y en eso me quedo? Está difícil que los artistas hagan pública su crítica sobre la política. Los haters. A Lali le pasó. Sí, a mí también en cierto momento. ¿A vos de qué te acusan? Porque viste que te acusan de peronista. De peronista. De peronista. Después había felicitado al presidente cuando le tocó subir al cargo y también... Ah, Javier, a Lali. Claro. Pero en fin, yo voy a estar siempre del lado del que haga las cosas bien por el país. ¿Cómo la ves ahora? Tampoco es del lado, sino esperando, deseando eso, que hagan las cosas bien. ¿Crees que se están haciendo bien las cosas por el país ahora o cómo las ves? Y por ahora estamos en casi la misma situación que estábamos, pero no sé, al parecer, parece que tiene bastante planeadas las cosas. ¿Vos sentís que está haciendo una buena... A futuro, espero ver un cambio. Acá me dice Chano, se tomó hasta la molestia. Bueno, ahora yo quiero... ¿Puedo tocar otro...? Lo que sí, sí. Lo que sí, yo pensaba mucho cuando estaba ahí detenido, que era como todo mucho hasta libertad. Sí, free elegante, decían en Twitter. Libertad, 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 libertad y como que habrá ayudado un montón eso. Yo creo que sí, pero mirá, ¿cuántos estuviste? ¿Te acordás los días que estuviste? Cien días. Cien días son tres. ¿Más que el gobierno de Milen? Más que el gobierno de Milen. ¿Cómo van ahí? Yo siento que, insisto, otra gente salió que hizo, más de lo que se te acusa, que después la justicia terminará, etcétera, etcétera. Yo lo que decía todo el tiempo era, mirá que hay gente por menos, estuvo cuatro minutos. Yo decía, yo no justifico lo que pasó porque no está... Ahora, yo... Y por más también. ¿Quién? Que gente por más estuvo... Sí, 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 sí. Pero esto yo creo que tiene que ver con... Y ahora, ¿qué te dejó todo? ¿Hay otro elegante cuando saliste? Yo te veo distinto. No sé si más maduro. Hay cosas que hacía que por ahí hoy me da la sensación que te dijeron no. La gente que vos querés escuchar, seguro que a Max lo escuchás. A Claudia, a tu vieja, la escuchás. ¿Qué cambiaste? Y pensar bien las cosas. A quién te le brindás, a quién te le abrí de brazos. Tener en cuenta mucho eso, valorar las cosas, pensarlas dos veces, ir más directamente a los objetivos, ¿no? Estar más maduro sería. Estar más maduro. Sí. ¿Con tu viejo qué onda? ¿Se puede hablar? Sí. ¿Sabés qué hablé yo con él? Sí. Porque un momento decía, hablaba con el papá elegante y yo le dije, ¿pero cómo...? ¿Mejoraste la relación después de esto o sigue...? Y sumamos, sumamos, lo he visto unas veces más, hablamos un par de veces más. Y todos sumamos, olvídate en la relación para haber comenzado una relación casi de cero. Bueno, eso es algo que cambiaste entonces. O sea, tu relación con tu viejo a partir de ahí, qué sé yo, ¿andrás a ver en 10 años...? No, sumamos, sumamos ocasiones. Pero pasa que antes no tuve mucho para decir porque no lo conocía, no había tenido encuentros ni nada, pero nunca me molesta. Señor. A mí me gusta, bueno, como dije antes, me gusta mucho viajar y recorrer el mundo y demás. Y me da curiosidad, particularmente vos recién dijiste algo así como, che, ¿nos vamos a Entre Ríos o nos vamos a dónde? Para mí un viaje a Entre Ríos es como, bueno, voy a planar la mochila, pensarlo. ¿Cómo es para vos? ¿En qué momento te acostumbraste? ¿O cómo hacés para decir, che, hoy estoy en tal provincia, hoy en otra, mañana en España, después en Bolivia, en Paraguay? ¿En un momento perdés noción de dónde estás? ¿O cómo hacés? Sí, sí, se lo dejo a la mente de mal. Capaz que me entero cuando cerró el show y después lo tengo en mi mente. Capaz que me avisa una hora antes o ocho horas antes, viste, mirá que después salimos para Entre Ríos, para Misiones. Bueno, yo voy de una. ¿Y hay algún país, me imagino, has recorrido mucho, digo América, pero también Europa, algún país que te guste ir particularmente, pero ni siquiera te hablo del público, viste cuando uno dice, me encantan los desayunos brasileños, no sé, una cosa así. Nueva Zelanda me gustó mucho. ¿Nueva Zelanda? ¿Qué te llamó la atención? Mirá, estuvimos unos días re tranquilos ahí en una casa que estaba re buena. Era como un paraíso. En Nueva Zelanda un amigo mío me dijo, estuvo un tiempo ahí, y hubo un homicidio en los últimos seis años. Hay más ovejas que personas. En el noticiero, durante seis meses, había un segmento del, imagínate en crónica, que tenés uno cada dos minutos. En los seis meses los periodistas hablaban de aquel homicidio, porque hay uno cada mil años. Y a mí me llamó, y te juro que decía, todos los días hablaban del crimen de X persona, porque fue el único del año. ¿Fuiste a tocar a Nueva Zelanda? Sí. ¿Y llenaste? Hicimos shows, sí, increíble. Es una locura, porque es al otro lado del mundo. ¿Cómo te conoces? En ese momento, carajo, te conoces. Che, voy a abrir los mensajes ahí en el chat del streaming. Marianita Diarco, mirá, Eliana y Maxi, los quiero. Sergio Plath pregunta para Elegante. ¿Qué amor te gusta ambientar para grabarte un temita? ¿O qué cábala tenés para grabar? Y me dice, ¿cuándo vas a estar en Bahía Blanca? ¿Cómo está, Mariana, en el cumpleaños? ¿Cómo está, Mariana? ¡Oh! ¡Oh! No, de cábala de tema. Cuando pintas, cuando tenés la buena energía, buena vibra, estás cómodo. Va, eso yo lo hago más así, quizá tengo un poco la falta de que no lo hago tanto por trabajo, capaz que no sé, tengo para grabar con un número uno y me pongo a grabar con mi amigo. Ay, quiero saber, ¿cómo fue grabar con Bizarrap? ¿Cómo fue el momento? Porque tengamos en cuenta que Bizarrap tal vez es como un poco más cheto, por decirlo de alguna manera, y vos sos más de barrio. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en el momento de... y arranco al toque de rock? ¿Cómo fue eso? También así, instantáneo, porque yo había escuchado un poco la pista antes de ir a la casa de él, y me había escrito un par de cosas como para ya ir con algo, con una herramienta, ¿viste? Y nada, cuando llegué me hizo borrar todo y lo empezamos a hacer de cero de ahí, me arruinó la vida. Ah, lo hicieron juntos. Sí, pero gracias a Dios salió ahí en 40 minutos. Ah, 40 minutos hicieron juntos. Un temazo. A mí el que me gustó es el que hiciste con Tini. Sí, el barrio está muy bueno. Es un hitazo para mí. Es explota mucho en los shows. Y escuchame, ¿y con Tini es buena onda? Sí, sí, hace varios tiempos que no la veo, pero sí, siempre muy buena onda mantuve. Yo tengo un chisme. Uy, la puta. Para el sol, para que me paro. Tengo un chisme, un rumor. A ver. A ver, ¿es verdad que vas a grabar un tema con la China Suárez? Uy, mira. Maxi abrió los ojos. Maxi abrió los ojos. Existe, existe, estás por ahí. Oh, muy bien. Pero la China, o sea, a mí me gusta la combinación de mundos. Por eso me gustó el tema con Tini. Porque era como dos mundos totalmente distintos, dos artistas del carajo. Es similar, es similar la canción. Ah, va por ese lado, va a ser hitera. Podemos recortar esta primicia. Che, y... Y ya está, recortá. Ya está. ¿Qué me decís de...? ¿Sabés qué me...? Otro de los momentos que a mí me fueron muy duros profesionalmente fue cuando murió el Nova. Sí. Yo tuve la desgracia de dar la primicia y mucha gente no me creía. Sí, es verdad. Yo dije, ¿murió el Nova? Y me decían, no, ¿por qué mentí? La puta madre me creía. Y lamentablemente el chico murió a la hora y el día que yo lo dije porque a mí, bueno, después me lo dijeron desde adentro del hospital. Sí, sí, olvidate. Me imagino uno tampoco se arriesga con esas cosas. No, yo... Pero ni mi mujer me creía. Yo al otro, hasta que se confirma... Nadie te creía. Fueron 24 horas que nadie me creía. No, ¿por qué lo dijeron? Digo, ¿por qué? ¿Me lo dijeron desde adentro del hospital? No, ¿quién te lo dijo? Yo no podía decir quién me lo dijo. Digo, no puedo decirte quién te lo dijo porque no puedo revelarlo. Pero después cuando salió la hora del autor, decía todo... ¿Cómo lo...? Porque era un pibe que para mí tenía un futuro tremendo. Sí. ¿Cómo te pegó...? Vos hiciste un tema con él incluso. Sí. Era justo cuando le sucedió lo siguiente. Yo estaba... La primera vez que digo, me voy a pegar unas vacaciones tranquilos. Estaba con Tamara, mi hija y un amigo en España. Y llego al departamento que alquilé y todo. Dejo las valijas. Empiezo a revisar las ropas ahí que me compré nuevas. Y me empiezan a mandar mensaje todo y el video encima. No. De la siguiente. Y sí, me la rebajó mal. Y yo ya dije... Nada, me arruinó la autoestima de las vacaciones y me quería volver al instante. Ah, te quedaste. Y me volví al instante, me volví al otro día. Y... ¿Seguís hablando con la familia? Sí, sí, estuvieron en mi cumple. Ahí me dieron una mano. Hicieron su trabajo. Llegaron la torta también. La mamá. Es muy buena, Valencia, haciendo tortas. Sí. Muy buena. Muy profesional. Le mando un cariño así. Saludos ahí para todos. Acá me dice... ¿Hiciste tu casa vos? ¿Me dice Edito Sotelo? ¿Mi casa? No. En el barrio La Construcción renegué bastante ahí con los salvaniles. Saludito para el Rodney. Y bueno, ahí está, salió bien después de todo. Y después estábamos ahí en una otra construcción que está más encargado más y que en esa reniegue a él. En esa reniegue. No, no, es tal en obra. Es imposible no renegar. No, es imposible. A él se alegante le pasa. Sí, 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 me pasa a todos. A mí solo me pasa que los salvaniles no son. No, no, nos pasa a todos. Te queremos ir. Estamos en el primer programa de Sobrados. Cumplió, la verdad, una alegría. Posta que no te conocés. Es que es muy loco porque yo siento que lo conozco. Nunca se habían visto personalmente. Nunca los vimos personalmente. Yo, mi mujer en el otro día me decía, ¿por qué no le dijiste a Maxi que te invite al cumpleaños? Vos pensás, conociéndome, que yo podría preguntarle o pedirle a alguien que me invite al cumpleaños? Yo soy muy reservado. Sí, pero... Pero el próximo voy a ir. El próximo, si me invitás... Tremendo cumpleaños. Y si no te invito también, amigo. ¿Era sin invitación? No, había invitación. Era con invitación, pero hubo alguno que... Había collab. Eso solo en el cumpleaños. Porque me dijo que la vieron haciendo cosas raras. No, me porté muy bien. Bailé, canté. No, nada raro que hayas visto. No viste nada raro. Viste, querido. Y si vos contactaste... Yo me fui a divertir. ¿Cómo? Alguien dijo, sí, vi... ¿Qué? Vení, vení. Pasá, pasá. No, no, no. Pará. Por ser el primer programa, te quiero contar que la producción y amigos míos que me acompañan hace muchos años, te trajeron regalos grosos para tu cumpleaños. Vamos a darle el de la Juana. Vamos a empezar. Me gusta mi Mara. ¿Cómo es el primer invitado? Le dije, quiero que se vaya acá contento. Y tiene que ver con tu profesión también, ¿no? Aparte de la gorrita. Si la querés usar, te trajimos. A ver qué... Guarda el link, Diego. Guarda el link. Guarda el link. Mira, un parlantito. ¿Esto te sirve? Olvidame. Mira, este es para vos. Este es para vos. Este es mi amigo Germán. ¿Dónde está Germáncito? Gracias, gente. Gracias. Este es el primero de los regalos que te va a dar. Vamos a tener muchos regalos para vos. Acá, mire. Yo pensé que el Susan no iba a venir. ¿Para qué te traje, Mariatito? Ah, pará. Ahí va el Susan. Y esto es para tu vieja. Esto es para tu mamá, que quiero que se lo des de mi parte, que son productos del Zafirus. Mira. ¿Querés de todo para los maestrciales mientes? Guarda el torno. Guarda el torno. Te la pongo arriba. Bueno. Para el copino. Todo. Todo para el torno. Dejen de la gorra. Esto es más caro. Esto es más caro. Esto es más caro. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Ah, tenemos la tortita que te hicimos la gente de Bakery. ¿Qué? MC. MC. Esto también para vos. Llévatela para el viaje. Y más tarde te voy a dar más regalos. Bueno. Pero yo le dije a Germán, regalale algo que él no pueda usar y bueno. El parlante me sirve para todas las giras. Te llevo. Te es tuyo. ¿Cómo haces con tu hija y las giras? Jamaica. No, no. ¿Qué le puso Jamaica? No la mezclo con el trabajo porque... ¿Qué edad tiene ya? No, pero digo, te vas muchos días de gira. Después cuando volvés la extrañás. Sí. Olvídate. Obvio. Eso. Completamente fija. Afirmada. ¿Cuánto tiene? Tiene dos años y medio. Ah, es una bebita. Y sí, me tengo que acostumbrar a... No sé, a los días de gira que esté y cuando vuelvo la voy a ver, la llevo a mi casa. ¿Ella ya sabe a qué se dedica el papá? Sí, se queda bastante tranquila cuando le digo que me voy a trabajar. Ah, claro. Se queda re tranquila y me hace varias peticiones. Comprame chocolate, pintabocas, pintabuñas, que tengo la uña pintada todavía. Ah, te las pintas de ella. ¿Cómo estás? Se puede hacer una pregunta tipo de intrusos. No hay problema. ¿Casa en pareja? Sí, sí. ¿Con Mariana Diarco o no? No. No, no, no. No, no. Pará. No. Sí, acá me dice yo también que un reloj de Zafiru. Pará un poquito. Acá me dice que la vieron a sol acostada en el inodoro. No, pará. No, no, pará. O sea... Ahí vieron a sol acostada en el inodoro. ¿En serio? ¿Estabas vomitando? No. Me fui re temprano porque tenía que entrar a las 6 de la mañana a trabajar. Esto es la confianza ya que nos conocimos hoy. Lo de Wanda, ¿fue posta o para los medios? Ah, te va, te va, te va, tranquilo. Se llevó más tiempo. No tomó. No tomó. Come torta también. No, sí. No, sí. Quiero un placer. Está bien, no la conté. Pero no la conté. Tenemos una relación buena ahí de amistad. Después ya se dijo mucho de todo que como que lo que diga yo ya no interesa. Como que viste que cada uno escribe su propia... Aparte él va a decir algo, van a recortar ese pedazo. La gente va a decir que dijo otra cosa. Lo que sí puedo decir es que se anduvo comentando. La semana pasada creo que fue que se decía, pero bastante en bastante plataforma lo vi. De que yo había ido a la casa y que me habían rechazado. ¿La casa no? ¿Lo viste algo así? No. Vi que estuvieron, va, que se cruzaron en la presentación del tema de Wanda. De Manny, Manny, ¿o no? Claro, y no, eso tampoco. No fui yo a la presentación del tema. Ah, ¿no fuiste? A mí me pareció ver una foto tuya del lugar. Sí, había una foto. ¿En serio? Sí. Bueno, por ahí algún... No, andás a ver. Igual no puede ser que alguno la... ¿Sabés que yo la... ¿Vos te acordás cómo se hizo... Vos no habías nacido por ahí. ¿Sabés cómo se hizo famosa Wanda? Me imagino. Ella no, no, no. No, pará, pará, pará. Aunque no haya nacido, sabe. Aunque no haya nacido, sabe. Es joven, pero no... No, ella dijo... No, no, pero pará, 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 pará. Le mando un saludo, hace mucho no la veo, pero yo, así como con vos, cuando Wanda recién empezaba, yo era notero. De AM de Telefe, un programa que hacía Vero Lozano y Leo Montero. Yo a la mañana... ¿Qué tal, conejito? Bueno, yo era un notero de rulo, joven. Bueno, entonces en Mar del Plata estábamos y ella pasó una noche en la casa de Maradona y se dejó ver con un boxer, con el número 10. Me acuerdo que la nota después se le hizo a Ambrosino. Y ella dijo... Todo el mundo pasó la noche con el Diego y ella dijo... Yo no tuve sexo con Diego, soy casi virgen. Y ahí ella trabajaba con Corona, el cómico, Corona del teatro, un teatro bien popular en la peatural de Mar del Plata. Y ahí se hizo famosa. Salió en etapa de pronto, paparazzi. Wanda, con los calzones del Diego, soy casi virgen. Y nadie se lo creyó en ese momento. Yo se lo creí, ¿eh? ¿Vos le creíste? Yo le creí. Debes haber sido el único periodista que creí. Yo se lo creí. ¿Qué año fue? Y fue en el 2005 o 2004. 5 años tenía yo el día. ¡Claro! Pero bueno, Wanda aquí tiene 40 ya. Y Wanda debe andar por ahí cerca. ¿Cuántos años tiene Wanda? Ya que pasamos por el tema. ¿Sos maradoniano? No, viste que hay mucha gente que dice como el Diego... ¿Vos? ¿Vos? No, no lo disfruté. Claro, ¿no? No estuve. Al contrario. Y Messi es un crack. ¿Tener las... ¿Viste que? Un ejemplo. Le gusta mucho... Messi le encanta encontrarse con músicos o con cantantes. El otro día con Daddy Yankee, con Paulo Alon... ¿Lon? ¿De la vez que se llama? Sí, Thiago también. Con el rap. ¿Todavía no tuviste un... ¿Tuviste un encuentro? No, todavía no tuve la oportunidad de conocer a Messi personalmente. Pero bueno, espero tener. Podemos ser una campaña. Che, tengo más regalos para... No, quiero que te vayas con el auto repleto. A los invitados que vengan de aquí. ¿Un auto? No, no. Pero te digo bastante bien, vengo. Para hacer primer programa, Maxi Truzo cuando... ¿Qué tenemos? ¿Aquí tú qué es? Ropa. Ah, ropa. Uy, mirá. A ver qué trajiste. Mirá. Ah, mirá. Esto es un bolsito. Un romantero. ¿Qué nos regaló esto? Tenemos... ¿Qué nos regaló? ¿Sabemos? ¿A ver acá qué dice? ¿Qué dice? LF... ¿La gente de NF? Oh, está buenísima. LF, LUMENTARIA, gracias por lo sé que... Mirá, es todo. También, Maxi, te vas con el auto lleno hoy, eh. Sí. Es todo por tener... Sí, está buenísimo. Te trajo, eh. Bien, ahí va. Ahí va. Y tenemos los amigos Utopia también. Esto es para tu vieja. Yo te la regalo para vos y regalo para tu vieja. Bien, ahí. Ahí van a venir. Che, escribile un mensaje a Messi. Ahí no te voy a secar, Sergio. Porque, ¿sabes qué? ¡Messi, estamos acá como era en serio! Decile, escribile, ¿tenés el teléfono? Vamos a mandarle un mensaje en vivo a Messi. ¿Tenés el teléfono de él? Sí. Sí, dice, mira. Pero traemos la casa. No, no tengo señal. No, no. Dale el wifi. Pasale el wifi. Che, se quedó sin datos. Se quedó sin datos. Le quiero mandar. ¿Sabes qué para mí te responde? ¿Con quién te gustaría grabar un tema que no lo hayas hecho? Que no haya hecho con el Indio Solari y con el Piti. Lo dije. Mirá. Sí, un buen rock. ¿Cómo te llevas con Wos? Con Wos estuvimos una vez, varias veces creo. Ranchando y... No, bien. Nada malo. Todo perfecto. Todavía. ¿Has hablado con el Piti? No. No. No está bien el Piti. He querido hacer la conexión, pero todavía... Yo estoy viendo lo que te trajo Utopía, me digo Nico. Esto tenés para aromatizar la casa. Podés quedarte con cosas vos. Repara tu vieja. Quiero que le des a tu vieja. Decile que se la mando yo. Esto es gracias a Nico Utopía también. También esto va para vos. Te digo, ¿tengo más regalos? Después le damos más, ¿eh? Ahí está, lo dejo por ahí. Esa es la contraseña. Ahí está. Para que Leal le va a mandar... Le va a mandar un video, un mensaje... Para mí que te lo contesta. Porque hay que... A esta hora. A ver. ¿Qué hora es en Miami? Está... ¿De qué cuadro sos, Leal? No, por tanto. ¿Te gusta ir a la cancha o no? No, no he ido muchas veces. Fui una vez que estaba... No, no estaban jugando partidos, nada. En la cancha de Boca. Y los jugadores de... Viste que a ustedes, los cantantes... Los jugadores de fútbol los aman. Te mandan mensajes el jugador de Boca. Te dan relación así. Yo soy tal. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Que un día dijiste tú, che... Le dijiste, mirá quién me escribió. Ahí está. No, el Kun. ¿El Kun? De Paul. Pero no, no te digo de Boca. Si no, he estado con Marcos Rojos, Centurión también. ¿Qué crees que es Centu? Un poquito de fiesta, un poquito... ¿Dónde está Centu? En Vélez, ¿no? No, en... Creo que creo que está... En Barracas. No, no, en Vélez, en Vélez. Volvió, creo, pero... Volvió a Vélez. Volvió a Vélez. Sí, pero no juega. Atención. Atención. Esto no lo hizo nunca Elian. Tuvo que venir a Ensobrado, se llama el programa, porque acá estamos todos arreglados con alguien. Le va a mandar un mensaje... Como... Como los periodistas que... El abogado constrincante mío. ¿Cómo se llama el gordo? ¿El gordo que me pe... Esteban es el de Ociga, Esteban es el de Ociga, Esteban es el de Ociga. Yo... Tenía mucho el programa, pero nos peleamos mal, mal en el sentido de... Yo le digo, tranquilo, querés meter el gordo. Se te pelea con todo, como te iba al final. No, con Elian no. No, con Elian no. Él es un policiero. Yo le digo, escuchame, querés ver en Cana al pibe, ¿por qué? ¿Por qué no te tiró un centro? ¿Por qué no lo defendés a él? Le digo. Y se lo jaba el gordo. No, corazón, y no digas eso. Le estoy mandando... Acá estamos. Messi, quiero... No tengo la opción para escribirle un mensaje a Messi. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Increíble. Yo era por Instagram. Por Instagram. No, por Instagram. Claro, no, no, porque debe haber... Una nueva configuración. Hay tanta gente que... Aludado. Ah, la nueva configuración. Bueno, le va a llegar este video y... Le vamos a mandar... Decirle, vamos a hacerlo acá. Hablale a Messi que te está mirando esta cámara. Messi, te quiero ir a ver a Maynard. Messi que está mirando el stream en este momento. Le mando un abrazo grande. Espero que ande bien y conocerlo pronto. Vamos, vamos. Gracias por la copa. Yo voy con ustedes. Yo me meto del avión, de la cola, del avión. Mi hijo fan, a mí me pasa algo muy loco. Yo soy maradoniano 100%. Y lo amo a Messi como... Pero no tengo una admiración. El personaje de Messi no me... Lo respeto, lo quiero. Pero no es que me vuelve un loco. No tengo una... Por Diego, que... Antes que llegue, decía... Diego se enojó conmigo mal porque yo lo descubrí en la casa de Rocío Oliva cuando era notero. Y me puteaba cada vez que me veía a quemar, hijo de puta. Viste como era Diego. Pero bien. Y sin embargo, hasta el último día de su vida lo amé con locura para mí. En cambio, a Messi lo quiero. No sé usted. Yo sé que vos sos más Messi. No, yo soy más maradoneano. Más maradoneano, pero a Messi lo amás también. A Messi lo amo porque además lo ama a mi hijo. Y a mi hijo no le gustaba el fútbol y apareció... Bueno, apareció Messi, no. Él descubrió a Messi y empezó a amar el fútbol. Entonces, ¿cómo no lo voy a amar si lleva el fútbol a tanta gente? Eso lo que tiene es que lleva a la Argentina y el fútbol a todo el mundo. Entonces, esto es mi generación Maradona, pero lo amamos. Yo que tuve la suerte de viajar bastante y por países muy... ¿Cuál fue el país más loco donde te...? Es que a todos lados. En Afganistán. A ver, Argentina tiene la gran suerte de que es un país con nombre y apellido. Vos decís Argentina y en el mismo instante Messi, Maradona. O sea, es un password. Es un password. Hay una abuela israelí. Vos seguramente vas a poder ayudar en esto. Una abuela israelí que estaba secuestrada por jamás. Hijo Messi. Hijo Messi. Ah, lo vi, lo vi. Y la dejaron ir. Eso es lo que pasaba antes con Maradona. Yo siempre digo... ¿Qué? Son hinchas de Argentina. Estuve ahí, estuve ahí. ¿Tuviste en Bangladesh? Sí, dos veces. Vos te das todos los gustos. Mira, boludo. ¿Qué hacías en Bangladesh? Fui a un proyecto de la ONU para filmar justamente esto. El amor que tiene por Argentina. Y es... Te juro que es una locura. O sea, ve más bandera de Argentina que el 9 de julio y corriente el día que salimos campeones. Es salvado. Y a vos de qué lugar te escribió el fan más exótico del que dijiste... ¿Cómo carajo escucha este elegante? A ver, de países raros he visto nombres de países que no conocía quizá ahí en la compu, digital en los comentarios, pero me sorprendió cuando fuimos a Alemania. ¿Qué era Alemania? Encontrar fans alemanes. Fans alemanes elegantes. Eso, holandeses también. ¿Qué locura? Eso se me hace muy increíble. No sé de qué forma le llegué a esa agenda. Es que ¿cómo escucho un alemán elegante? Es un fenómeno sociológico. Porque digamos, la música tenía otro recorrido antes y hoy en día quizás, las redes, las formas, es más fácil acceder a músicas de otros mundos, de otros lados, de otros países. ¿Una vez contaste de un fan que había ido en bicicleta, puede ser? Creo que era ese mismo. Vamos a recibir a Maxi, que es... Hola, Maxi. ¿Pudiste mandar un mensaje a Messi, Max? No, no. Gracias, viejo, gracias. Bueno, mirá, te muestro, porque él no sabe. Hay una chica que hace dibujos, retratos y lo dibuja. Ella es españera, pero ve. Dice, vine en barco desde África. O sea, cruzó en barco desde África para verlo en España. Ah, tremendo. Es la que te hace los dibujos, los retratos. Pero, o sea, pasó, calculo que habrá pasado de Marruecos a España para verte. Por eso yo cuando dije, y no me arrepiento, y me costó, varias cosas me han costado caras últimamente, dije, ¿cómo les molesta a algunos que un pibito humilde negrito de Rodríguez la rompa en el mundo? ¿Qué bronca les da? Y me parece que es un poco eso. Yo creo que tenemos que mirarnos el ombligo y verás. Cada uno tiene que fijarse en lo que hace uno. Y antes que desearle algún mal, yo admiraría, sí. Lo que hace uno, que haga lo que quiera hacer. No sé si está bien o está mal, pero bueno. ¿Qué sentiste, Elian, cuando te nombró Cristina en aquella cadena? Legant. Elegant. Elegant. ¿Qué se sintió en ese momento? Porque es una figura importante. Sí, muy grosso fue eso. Y ese día no escapaba ningún lugar del país. Todo señalándome, te bajaba en un almacén y también todo. Pero como que también me hice bastante conocido también. Y ahí Tete. Che, Marianita Dierco me dice... Marieta Dierco, que cien pedos de tu cumpleaños, me dice... ¿Cómo le gustaría a Elian que lo recuerde en el día de mañana? Y... A ver cómo estaría. Como un familiar de todo el país. Que se me sienta... Un cercano. Alguien familiar. Bueno, yo te digo que no te conozco. Y cuando te abrazé era como si te hubiera visto... ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Claro, pero como un familiar que quieran. No el tío que no se quiere. Yo te quiero, amigo. ¿Cómo no te vas a querer? No me voy a olvidar nunca. Yo le dije, hoy estaba muy nervioso porque es la primera vez que produzco a esta escala. Y para mí es muy importante que me hayas venido. Es muy importante. Así que te lo agradezco. Gracias por invitarme. Para ir cerrando, la verdad que te deseamos un éxito. Que sigan los éxitos. Para mí Messi te miró y te va a decir, veníte a ver un partido del Inter. ¿Tú tocaste Miami y ya sí? No, porque no tengo visa. Ah, no ves que no tiene visa. No ves que es lo que yo digo. No se la dan. ¿No te la dan? ¿Fuiste a sacarla? Sí, sí. ¿No se la dan? Encima ahora se juntó conmigo que fui a Afganistán. ¡Chao! ¡Hola puta madre! Y con aquel que lo odia todo el mundo. Olvídate. Es complicado. Debe ser exitoso. Venir de abajo. Hay gente que no te lo perdona. Hay que decir que al Diego tampoco le dieron visa. Así que para no... ¡No me olvidaste! Y en Japón tampoco lo querían. ¿Por qué no lo querían en Japón? Porque en Japón no pueden entrar las personas que son procesadas. En ese momento dijo algo así como, dejan entrar a Bush que le tiró dos bombas atómicas y no dejan entrar a Bush. Crack total. Crack total. Crack total. Alto Moranzoni no dice lo que piensa. Así me va. Pará. Tengo el último regalo. Unaquita. ¿Estás ahí? Unaquita. ¿Crees en el tarot, la astrología? Consultás. Bueno, ella es... Yo digo que interpreta las energías de la gente. Soy mucho de eso. ¿Cómo es tu cumpleaños? Cuando yo lo vi, sentí muy cerrado. Vos me abrazaste y me abrazaste. Y yo le dije, ¿qué pasó acá? Una energía de él es una energía cambiante. A ver. Es una energía fuerte y cambiante. Antes de que hable de lo que tenga que hablar, digo de que todos los días tengo algún motivo, alguna temática, alguna charla sobre la energía. Dice que transmito algo así o mala vibra o puede ser que esté muy bueno el ambiente o de repente el ambiente se me convierte todo medio raro. A ver. Te dijo cambiante. Es cambiante. La energía tuya es muy cambiante. Cuando me abrazaste yo sentí eso. La energía tuya, que es una energía cambiante. Quiere decir que sí, vas a vibrar todos los días muy diferente. Aparte eso de Aries, que ya lo dije anteriormente que los Aries vienen con toda la fuerza y este año es el gran cambio para los Aries. Planificaciones, cambios, muchas renovaciones y sí, pidan. Pidan porque se le va a dar. Tengo dólares que vengan los sobres de dólares. Vengan. Elian, necesito que vos saques una carta. Vamos a ver tu energía. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres sentar acá? ¿Qué se cruza? Bueno. Perdón, ¿eh? Son... Así estamos más cerca para la huracita. ¿Saco? Saca una carta. A ver. Vea. Eh. Saca otra, Elian. A ver qué le dices. Esto me da a ver. Me da a ver qué. Esto te pasa, Elian. Vamos a tu presente. Y dame otro. Una más. Oro, la muerte. Ah, va bien. Sí. Bien. Esa es tu juro. Bien. Venís de un pasado que realmente fue y tenía que pasar lo que pasó, ¿sí? Es más, aprendiste mucho de ese pasado. La muerte es lo que dejamos. Aquello que tenemos... Algo tiene que morir para que renazca todo nuevamente. O sea que todo lo que dejás en el pasado queda en el pasado. ¿Y qué viene? Es un príncipe de copa, ¿no? Bueno, emociones, planificaciones, bueno, todo muy bueno a partir de este año en adelante. Y quiero saber un poquito más, así que dame una carta. A ver, a ver. Estamos... Viajes y triunfos. Bien. Con todos los escritos. Así que vamos para adelante. Lo que pasó tenía que pasar y ahí para... Así que a cerrar. Sos un cambiante de energía. Eso es bueno y lo tendrías que empezar a manifestar diariamente, ¿sí? Buenas cartas, Alina. Buenas cartas. Buenas cartas. Mirá lo que te sale al final como más. Rey de oro. ¿Qué significa? ¿Qué te da el oro? Poder, dinero. Claro. Grandes cosas vienen para ti. Así que confirmamos con la carta de Dios. Por favor, por favor. Muy bueno, por favor. Bueno, muchas gracias. Cuando el programa de la Anita Díaz conoció... Tiene ahí esas cartas. Tiene las cartas. La quita es crack, ¿qué? Es crack. Es crack total. Dan Dan me dice, aunque seas que no es uno, te voy a buscar del otro lado como un hater respetuoso. Ojalá le vaya bien por Ansoni. Me voy a laburar que tengo que estar con más piel. Me alegro. Sumar a esta gente, me alegro también. Es una nueva... Un nuevo desafío. Y quiero agradecer a todos los anunciantes que... La verdad que empecé un programa con tantos anunciantes. Gracias a Germancito, que es un crack. Y a todos los amigos, a mi mujer que me vino a bancar. A pesar de que hoy nos peleamos por culpa del eclipse. Así que a todos, a los vendedores, a la producción, a los compañeros. Y a vos, Elian, por tomarte la molestia de venir. Sé que estás súper ocupado. Y te lo agradezco de corazón, pero es un gusto conocerte. Gracias y los felicito acá por todo el programa este. Y espero que le vaya muy bien. Y si no, de última. Y siempre diga lo que tienen que ser. Mira, vos lo decís. Yo soy, a veces, cuando termino de decir las cosas, dije, pa, ¿qué lo di? Y ahora me van a romper la pelota. Y bueno, pero hay veces que uno no... Te debe pasar, vos sos seriano como tú. Sí, sí. Es más fuerte que yo. Yo no puedo, como viste, cuando veo como que me jode... No te podés aguantar, cuando tenés que decirlo. Me acuerdo, ¿eh? Acá Sebastián y Mateo, que se vamos a fumar uno. Lloró literalmente. Decí que le dije que tú nos pones mensajes en Instagram, me la resubió. Gran año, capos totales. Gracias a todos los que se perdieron en esta primera en Sobrados. El miércoles viene Maxi Tunso. Así que seguimos con Sobrados. ¿La pasaron bien? Excelente. Muchito bien. ¿Puedo venir temprano el miércoles? No. ¿A quién la querés que venga? Medio abierto, boludo. A la hora que dijimos. A la hora que dijimos, muy grande. Y 35 estoy acá. Bueno, bueno. Gracias Sol. Gracias, Beatita. Gracias a todos. Gracias a todos. Elian, capos totales. Te queremos. Gracias. Chicos, nos vemos el miércoles a las 11. Gran programa de Sobrados. Gracias, Elian. Quiero. Gracias. Gracias.